Aquí estamos para acompañarlos, hasta el desnudo de la mañana, con la información más importante a nivel nacional, departamental y local. Saludamos a nuestra mesa de trabajo, Mario, muy buenos días. Carolina Martínez, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Tocanoticias, qué rico saludarlos. Una mañana lluviosa en el centro del país, exactamente en Fusacasugá. Amanecemos con lluvia, un aguacero sobre las 4 y 20 más o menos de la mañana comenzó a caer y todavía llueve en la ciudad Jardín de Colombia. Ayer nos reportaban que en la ciudad de Girardot había caído fuerte aguacero sobre las horas de la tarde, que se extendió prácticamente hasta un poquito las horas de la noche. Entonces, pues también llueve en el centro del país, pues muchos afirman que como que va a comenzar la temporada de invierno en este centro del país que tanto a veces se necesita. Así es, hoy estaremos en exclusiva con el secretario de gobierno de Fusacasugá, estaremos presentándolo. Ya asumió este nuevo cargo, este nuevo rol y nos estará dando también un balance operativo de los resultados obtenidos en los últimos días. Bienvenidos a Tocanoticias. Al aire, Tocanoticias. Estos son titulares en Tocanoticias. A las 6 de la mañana, 5 minutos, les contamos cuáles son las principales noticias para este martes 8 de febrero. En noticias que tienen que ver con Fusacasugá, pues migrantes que viven en la ciudad Jardín pueden realizar su proceso de regularización, registro y entrega de documentos los próximos 11, 12 y 13 de febrero de 2022 de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde en el Coliseo Deportes. Carlos Gera Restrepo. Administración de Fusacasugá dispuesto de una línea telefónica en caso de sufrir un incidente, colisión o siniestro vial. La línea de atención estará dispuesta para cualquier situación presentada dentro de la ciudad hasta que se retome el convenio con la policía de tránsito. Importantes anuncios en materia de seguridad en Fusacasugá ya se esclareció el homicidio de la semana pasada. En menos de 24 horas, la Policía Nacional capturó a los responsables. Hoy en Tocanoticias, el nuevo secretario de gobierno entregando balance operativo. Un bebé y otros dos niños entre las 235 nuevas víctimas mortales del COVID-19 en Colombia. Pese a la reducción en los contagios, el país se acerca a los 136 mil decesos por coronavirus. El Ministerio de Salud informó que se reportaron 9.080 nuevos contagios de COVID-19 y 235 muertes. Cruz Roja muestra preocupación por la situación humanitaria en el país. Los ataques de grupos armados ilegales que se han multiplicado en casi todo el territorio. Pero la situación es particularmente delicada en el Cauca y Arauca y también en las regiones del Catatumbo, fronterizas con Venezuela, Bajo Cauca Antioqueño y Sur del Pacífico. Rusia aseguró que el armamento que suministra a Venezuela no será utilizado contra Colombia. La embajada de Rusia también se comprometió a enviar un mensaje para que se evite sobrepasar el espacio aéreo de otros países. El empleo dejó de crecer y la preocupación se estancó en noviembre, según el Banco de la República. De acuerdo con el reporte del mercado laboral, la preocupación del empleo o la recuperación del empleo seguirá este año, pero a un ritmo más lento. En noticias del departamento del Tolima es momento de ponerse al día. En cuatro simples pasos puede pagar sus impuestos de industria, comercio y bagué. Se establecieron los plazos para el pago del compromiso tributario y se habilitó el recaudo virtual que facilite el proceso y lo haga práctico. Bomberos del municipio del Guamo no quieren recibir dinero ni firmar contrato de la alcaldía, pues el alcalde Rafael Monroy ratifica que no ha podido llegar a un acuerdo con la comandante y por esta razón no han firmado. Piden a los docentes que los niños no dejen de recibir clases en el Tolima. Los directivos del sindicato de maestros del Tolima, CIMATOL, fueron informados de la dificultad y los inconvenientes con la plataforma. Ladrones caen de su moto en medio de un atraco y son capturados por la policía de Ibagué. Hombres de 21 y 22 años de edad armados de un cuchillo con el cual al parecer amenazaban a su víctima, son señalados de ser responsables del robo del barrio Portales del Norte en la ciudad de Ibagué. La ampliación de estas y muchas más noticias aquí en Toca Noticias. Bienvenidos. Al aire Toca Noticias. El estado del tiempo en Toca Noticias. A las seis de la mañana, nueve minutos, les contamos cuál es el pronóstico del clima según el IDEAMPARA. Este martes en Fusagasugá amanecemos con lluvia bastante fuerte, 14 grados centígrados, un cielo nublado. La temperatura máxima será de 19 grados centígrados y se pronostican lluvias para el transcurso de todo el día y de la noche acá en la ciudad cardín de Colombia. En la capital del país, en Bogotá, amanecen con 10 grados centígrados, un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de 19 grados centígrados y también se pronostican lluvias para el transcurso del día y de la noche en la capital del país con algo de tormenta. En Girardot, ciudad de las Acacias, amanecen con 22 grados centígrados, un cielo nublado. La temperatura máxima será de 31 grados centígrados y se pronostican lluvias también para el transcurso del día. Y en Ibagué, allí en el Tolima, amanecen con 18 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima será de 26 grados centígrados con lluvias durante el día. Así que va a ser un martes pasado por lluvia en las diferentes zonas del país para que tome todas las precauciones. Recuerde también a la hora de movilizarse por las diferentes carreteras del país, tener precaución, pues la visibilidad disminuye y también el pavimento húmedo aumenta el riesgo de accidentalidad. 6-10 minutos en Toca Noticias. Al aire, Toca Noticias. Estos son los resultados de las loterías. En Toca Noticias. A las 6-10 minutos, papel y lápiz para que tomen nota de las loterías y chances jugadas en las últimas horas. Mucha atención para aquellos que jugaron chance, ténganlo en cuenta. Mucha atención, lotería de Cundinamarca, 87-24, la serie 0-95, 87-24, la serie 0-95. Lotería del Tolima, 89-55, la serie 0-48. Lotería del Tolima, 89-55, la serie 0-48. Dorado en la mañana, 86-68, dorado en la tarde, 54-46. Astro Sol, 49-72 del signo Cáncer. Astro Luna, 30-20 del signo Pisces. Pijaos, 78-39. Paisita en el día, 48-68. Paisita en la noche, 62-23. Chontico día, 89-54. Chontico noche, 21-79. Cafeterito en la tarde, 17-15. Cafeterito en la noche, 0-7-93. Cash 3 día, 100. Cash 3 día, 100. Cash 3 noche, 2-34. Play 4 en el día, 24-18. Play 4 en la noche, 27-12. Antioqueñita en el día, 66-05. Antioqueñita en la tarde, 47-60. Wing 4, 68-13. Evening, 19-85. Estos son los resultados de las loterías. Si ganaron, felicitaciones. Y si no, sigan intentando que algún día les llegará el día de su suerte. Al aire, Toca Noticias. Que está barato y que está costoso. Los precios de la canasta familiar en Toca Noticias. A las 6 de la mañana, 12 minutos, nos conectamos con la central mayorista de Abastos. Allí en Corabastos está Don Pedro Triviño. Con la actualización y la variación de los precios de la canasta familiar. Don Pedro, muy buenos días. Muy buenos días. Cordial saludo para todos los oyentes de Toca en el territorio nacional. Hoy, martes 8 de febrero del 2022, con un ingreso de 7,995 toneladas en 1,345 vehículos, el movimiento comercial desarrollado hoy martes en la central mayorista de los colombianos mostró estabilidad en los precios de granos y procesados. Arbeja verde seca, pastas alimenticias, cuchucos, harinas, panela, arroz y sal. Los de mayor estabilidad en precios y oferta. Continúa llegando una buena oferta de pescado de río, mar y cultivo desde 5,500 pesos libra. Al consumidor, mojarra y cachama, el pescado seco desde 12,500 pesos libra. Hortalizas de hoja provenientes de la sabana de Bogotá están ingresando regularmente por picos de cosecha. Las de mayor oferta, la acelga, la lechuga y el perejil. Precios de referencia, venta de papa en las bodegas de Corabastos. La papa criolla o amarilla está en 210 mil pesos bulto. Lavada, la sucia está en 190 mil pesos. La parda pastusa se cotiza 155, 165 mil pesos bulto. La R12 negra está en 170, la roja en 160, sabanera 160 mil pesos bulto. Y la única está en 150 mil pesos. Hoy a la hora de hacer mercado, le recomendamos a las amas de casa tener en cuenta la buena oferta que hay de pepino común, frijol seco, lenteja, arveja verde seca, carne de pollo, res, pescado, arroz, mango, pitaya, guanábana, huevo, calabaza, calabacín, patilla, banano, mora de castilla, curúa, coco, naranja, tomate de árbol, tomate de mesa y panela presentan excelente oferta en la capital del país. Panorama de oferta y demanda en la central mayorista de Bogotá. Informe para Tóca, te toca con Pedro Triviño. Feliz día para todos. Feliz día también para usted, don Pedro. Son las seis de la mañana, catorce minutos. Avanzamos en Tocanoticias. Al aire, Tocanoticias. La movilidad, las carreteras. El estado de las vías en Tocanoticias. A esta hora les recordamos cuáles son las principales restricciones en materia de movilidad para que las tenga presentes a la hora de movilizarse a diferentes zonas del país. Si usted va a tomar carretera rumbo a la capital musical de Colombia, Ibagué, tenga en cuenta que el pico y placa es sectorizado. Y recuerde, tiene que hacerlo, tiene que realizarlo, tiene que estar muy pendiente en las zonas en que no se puede transitar con pico y placa. Y hoy la restricción le corresponde a las placas terminadas en dos y tres. Dos y tres va hasta las nueve de la noche. Recordemos el pico y placa en Ibagué. Para Bogotá, pico y placa extendido desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Le corresponde hoy la restricción a las placas terminadas en número par cero, dos, cuatro, seis y ocho. Para el que lo tenga en cuenta en materia de viaje. Son las restricciones que están vigentes en este martes ocho de febrero en cuanto al corredor vial Bogotá-Girardot. A esta hora no se presenta ninguna novedad en el corredor vial Bogotá-Girardot. Sin embargo, si les recordamos que durante el día se presentan algunas novedades teniendo en cuenta las obras que se están realizando durante todo el corredor vial por la ampliación del tercer carril. Hay varias zonas con pasos a un carril, zonas que se están manejando en contraflujo y hay variación en la vía. Por momentos hay unos carriles que están bajando, subiendo. Así que es sumamente importante que usted tenga en cuenta las indicaciones de los contralores de tráfico para que evitemos, por supuesto, accidentalidad durante el día. Normalmente, por ejemplo, cuando vamos hacia Girardot, los dos carriles están habilitados. Pero en horas de la noche se está manejando contraflujo. Así que no nos podemos confiar. No, recordemos que no podemos adelantar por ningún motivo en curva. Esto es algo sumamente importante porque no tenemos visibilidad y estar muy pendiente de todas las indicaciones de los contralores de tráfico y novedades también que notifica la vía 40 Express durante el día. Además, recordemos que desde este mes de febrero y durante cuatro meses se habilitó un semáforo en el kilómetro 58 en el sector de Chinauta debido a la adecuación del puente Luis Carlos Galán y a la ampliación de la vía a tres carriles para ofrecer un mejor tránsito seguro a peatones, ya que se están realizando este tipo de obras. E igualmente, lo que comentabas, Carolina, se están haciendo cierres intermitentes de la vía por lapso de 15 minutos aproximadamente en la calzada Girardot-Bogotá, la cual actualmente se presenta en contraflujo. Esto por el sector de Alto de Canecas, en Chinauta. Por el desarrollo de estabilización de taludes, se hacen estos cierres intermitentes. Hay que tenerlos muy en cuenta. Y en vías a nivel nacional, con el objetivo de poder impactar positivamente la economía y el desarrollo, sobre todo el eje cafetero, las obras de las dobles calzadas de Armenia, Calarca y Armenia-Montenegro, ya están en marcha. El director técnico de Envías, Guillermo Toro Acuña, entrega los detalles. Con el propósito de impactar positivamente la competitividad de todos los quindianos y su conectividad con el resto del país, el Instituto Nacional de Vías avanza en la construcción de las segundas calzadas entre la ciudad de Armenia y Calarca y la construcción de la segunda calzada en el sector de Armenia-Montenegro-Quimbaya. Hemos venido trabajando sin descanso para avanzar en hitos importantes dentro de este proyecto. Uno de ellos, y tal vez histórico, es la finalización de la pavimentación de la vía que comunica al sector de La María, desde la rotonda ubicada en la Florida hasta el kilómetro cero del corredor que comunica a Calarca con el municipio de Canamarca y la ciudad de Ibagué. Pero adicionalmente avanzamos también en el estudio de títulos y elaboración de fichas prediales que nos permitan avanzar fuertemente en la gestión predial de las segundas calzadas, en el trámite de estudio, aprovechamiento forestal y levantamiento de vedas también para obtener los permisos ambientales correspondientes, y asimismo en la reubicación de redes de servicios públicos que definan las áreas que nos permitan avanzar en la construcción de las segundas calzadas. Actualmente en el sector del centro mayorista, Mercar, se avanza en la construcción de obras civiles requeridas para la subterranización de las redes públicas, de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, de manera que ya estamos avanzando, las construcciones de segundas calzadas son un hecho en este departamento, y vamos a mejorar la movilidad también a través del mantenimiento de la vía Cartago-Alcalá, con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad de todos los usuarios que se comunican desde el departamento del Quindío hacia el Valle del Cauca. Con esto, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías, avanza en el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de las diferentes regiones y a través de obras de infraestructura promueven la equidad para todos los colombianos. Y positivamente se ha logrado impactar la economía del sector de este eje cafetero con todas esas inversiones importantísimas en obras en materia de movilidad. En otras noticias de movilidad, pero relacionados con la aeronáutica civil de Colombia, se indicó que en materia de reactivación de conectividad aérea durante todo el 2021 se registró un balance muy positivo. Las cifras siguen consolidando a Colombia como un referente regional. El director general de la aeronáutica civil nos entrega los detalles. Las cifras siguen consolidando a Colombia como un referente regional y nos permiten fortalecer y mostrar que la reactivación del sector es un balance totalmente positivo. Y sí, estos son los renglones más importantes a nivel del comercio y del turismo en el sector aéreo. Con respecto a la movilización de pasajeros, cerramos el 2021 movilizando más de 30 millones 530 mil pasajeros. Esto es un número muy importante a nivel de reactivación económica en el sector aéreo. De esos, el 74% corresponde a pasajeros a nivel nacional y de esa manera estamos alcanzando una reactivación del 83%. Con respecto a pasajeros internacionales, movilizamos 7 millones 990 mil pasajeros. Esto es un total del 56% con respecto al 2019. En cuanto al transporte de carga en el 2021, fue también un año exitoso. En total se movilizaron 835 mil 564 toneladas por vía aérea. Esto representa frente al 2019 un incremento del 5%, ya que en el 2019 movilizamos 795 mil toneladas. Es sin duda el transporte de carga un factor fundamental para la recomendación económica de nuestro país. Y de esta manera hemos favorecido al comercio y al turismo a nivel del mundo. En cuanto a rutas y acuerdos, en materia de conectividad aérea, la reactivación también deja un balance positivo para el 2021. La Aeronáutica Civil aprobó un total de 187 nuevas rutas, de las cuales 97 subnacionales y 90 con destinos internacionales. De la misma manera, fuimos en Colombia y en Bogotá, sede del ICAN, que es la conferencia internacional de acuerdos aéreos a nivel internacional, organizada por la OASI. Noticias positivas en materia de movilidad aérea, que nos entrega el director general Jair Orlando Facardo, economista que está a cargo de esta dependencia. Ya seis veintidós minutos, noticias de movilidad, un accidente de tránsito se presentó en el Espinal. Efectivamente, ayer sobre las dos y cincuenta de la tarde, en el perímetro urbano del Espinal, sector céntrico, exactamente en la carrera quinta con calle trece, se produjo accidente de tránsito de un vehículo de la Policía Nacional, marca Nissan, placas EAV043, con el número interno 22-0735, adscrito en la unidad de antiexplosivos, contra una motocicleta marca Yamaha Krypton, color roja. El conductor de la motocicleta, nombre César Serrano, presentó fractura de pierna izquierda en seis secciones. El herido fue trasladado al Hospital San Rafael del Espinal para la respectiva valoración por ortopedia. Los guardas de tránsito municipal del Espinal conocieron el caso y realizaron el respectivo croquis, los vehículos involucrados pendientes por dejar en parqueador autorizado de tránsito. Entonces, terrible accidente que se presentó en la calle trece con carrera quinta en pleno centro del Espinal. Ayer una camioneta de la policía contra una motocicleta. Son las seis de la mañana, veinticuatro minutos, avanzamos en Tocanoticias. Al aire, Tocanoticias. En Tocanoticias, la vibración deportiva. Llega la actualización deportiva y la voz de Mario Roa y queremos saber qué pasó con Dubán Zapata. Pues hay preocupación, Carolina, porque el toro Dubán Zapata pues podría ser operado y esto podría dejarlo por fuera de las canchas por varios meses. Pues el jugador de la Atalanta apenas pudo jugar 12 minutos en el último partido. Pues sin conocerse mucho detalle, las alarmas se prendieron en la Atalanta y la selección Colombia por la posible lesión de Dubán Zapata que lo llevaría al quirófano y lo dejaría fuera de las canchas por lo menos cuatro meses. Desde Italia apuntan a que el goleador le fue realizada una resonancia magnética para dar con la gravedad de las molestias musculares que sufre el colombiano y así definir su futuro. Pues Sky Italia apunta a que se trata de un posible desprendimiento del tendón aductor por lo que el colombiano entraría al quirófano y estaría cuatro meses los que esté de baja en el Atalanta. Pues la posible cirugía obligaría a Dubán Zapata a ser de baja también en la última jornada de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 con la selección Colombia en el mes de marzo cuando enfrentaría a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela de visita. Entonces, grave situación del toro de Dubán Zapata, pero no importa. Le enviamos la buena energía para que todo salga bien en esa operación y por supuesto en la recuperación. En otras noticias nos vamos para el fútbol profesional colombiano. Ayer se jugó más, se jugaron más compromisos de la fecha número 5 y es que Alianza Petroleras le quitó el invicto a Jaguares en esta fecha número 5. Pues el equipo de Montería perdió su racha y bajó a la tercera posición. El invicto de Jaguares de Córdoba terminó este lunes en la fecha número 5 de la liga colombiana en su visita a Alianza Petroleras que con un 2 por 0 consiguió frenar al equipo revelación del inicio del campeonato. Los santandereanos consiguieron en el estadio Anel Villa Zapata una victoria que los ubica parcialmente sextos en la tabla con 8 puntos mientras que Jaguares dio su primera derrota y es ahora tercero con 10 unidades las mismas cláterico nacional que es segundo. En otras noticias pues el Junior también volvió al triunfo entre Águilas Doradas y sigue invicto de local en la liga. El cuadro barranquillero venía de perder en Bogotá ante Santa Fe. Pues Junior y Águilas Doradas se midieron este lunes en el Metropolitano. Roberto Meléndez En juego por la quinta fecha del fútbol profesional colombiano en un duelo donde el tiburón se quedó con los tres puntos y consiguió volver a la victoria en el torneo. Los dirigidos por Juan Cruz Real, uno de los planteles que más expectativas ha generado. El presidente del campeonato por la calidad de su refuerzo sigue dejando dudas por la irregularidad de sus resultados. Pero en esta jornada consiguió mantenerse invicto en su casa y acumulando tres triunfos, dos derrotas. El estratega argentino recuperó para este duelo a Miguel Ángel Borja tras su paso por la selección Colombia, quien hizo la tarea y marcó uno de los dos goles de la noche para el Junior. Freddy Nestros al minuto 11. Rápidamente, Águilas Doradas igualó el marcador con Cristian Marrugo, que empató de penal al minuto 21 y el descuento llegó con Miguel Ángel Borja al minuto 30. Águilas apenas ha podido sumar una victoria en lo que va al campeonato, además de dos empates y dos derrotas, con lo que acumula cinco unidades en la tabla y se ubica en la casilla número 13. El otro compromiso jugado también la noche anterior, pues América salvó el empate gracias a un gol en contra de Santa Fe. Pues una polémica jugada se vivió en el último minuto cuando Santa Fe anotó el tercero, pero el gol fue invalidado. Por poco Santa Fe consigue otra victoria en línea, pero un desafortunado gol en contra de Gerson Maragón selló el empate entre América y el cuadro cardenal en la fecha 5 de la Liga Colombiana. Santa Fe, uno de los dos equipos en el cual en el actual campeonato no ha conocido la derrota, pero en esta jornada el empate se sintió como si fuera producto de dejar escapar en los últimos minutos la victoria. El partido con gran nivel por los dirigidos por el Chapulín Cardetti. Al minuto 14, Wilson Morelo puso el primero de la noche. Llegó a su tercer gol en la actual Liga. Matías Mier convirtió en el minuto 36 el segundo para Independiente Santa Fe en la jugada que de principio a fin protagonizó el uruguayo. En el segundo tiempo América de Cali se dejó ver mejor al minuto 64. Luego de un error de Leandro Castellanos y una falta en el área, Adrián Ramos convirtió el primero del escarlata y el descuinto. Cuando parecía que el partido iba a finalizar con victoria cardenal al minuto 89, había un desafortunado gol en contra de Gerson Malagón, puso la igualdad en el partido y el marcador que finalizaría el duelo de los rojos. La jugada polémica de la noche se vivió en el último minuto del partido cuando Santa Fe anotó el tercer gol de la noche, pero el árbitro John Ospina pitó falta previa y anuló la anotación del León. Así quedó dos por dos este compromiso entre América y Santa Fe. Para hoy mucha atención porque para hoy se tienen previsto los compromisos para cerrar la jornada número 5 entre Medellín y Cortulua a las 6 de la tarde y el Deportivo Pereira frente a Lonce Caldas a las 8 y 5 de la noche para que lo tengan en cuenta. Colombiano en Juegos Olímpicos de invierno pues entrará en el aislado tras dar positivo por COVID-19. Pues la situación se dio luego de que una persona del vuelo en el que viajó a China resultó positiva. El atleta colombiano de esquí alpino Michael Poetos, quien se prepara para competir en sus terceros Juegos Olímpicos de invierno, se encuentra aislado luego de dar positivo en una prueba de COVID que se le practicó en el aeropuerto. Sin embargo, el atleta ya cuenta con dos pruebas negativas que le abren la puerta para competir en Beijing 2022. El jefe de misión de Colombia en Beijing, Hélder Navarro Carrizo, informó que la situación se dio luego de que una persona del vuelo en el que viajó a China resultó positiva de COVID-19. Aunque Poetos ya dio negativo en las pruebas que se le practicaron en la Villa Deportiva de Yanquin, las autoridades lo mantienen aislado entrenando en turnos diferentes para protegerlo antes de la competencia. El atleta permanece con el ánimo en alto, sabiendo que no está positivo. Un carro de la misión fue designado exclusivamente para él para que lo traslade a su sitio de entrenamiento y lo regrese a la Villa con el apoyo de su coach argentino Mario Zanotti, aseguró Hélder Navarro, jefe de la misión colombiana en Beijing. Seis de la mañana, 31 minutos, 6.31. Avanzamos en Toca Noticias. Al aire, Toca Noticias. Soy Ricardo Ferro, un tolimense como usted, cansado de los políticos de siempre, que nos roban y siguen pidiendo nuestro voto. En el Tolima hay más de 100 elefantes blancos, no más políticos corruptos. Ferro es el 22, centro democrático y 22, por eso es mi Senado. Publicidad, política pagada. La Unidad Médica Naturista La Hortiga Blanca, de la calle 22, número 11B26, frente al almacén éxito Fusa Gasugá, línea fija 867-2104, celular 315-311-7023, WhatsApp 315-634-00, le invita a curarse de cualquier enfermedad a través de la ciencia natural. Recoja la muestra de orina en ayunas para analizar su salud. Estamos en la calle 22, número 11B26, frente al almacén éxito Fusa Gasugá, línea fija 867-2104, celular 315-311-7023, WhatsApp 315-634-00, Unidad Médica Naturista La Hortiga Blanca, en pocas palabras, el mejor regalo para su salud. Dale vida a tu tiempo en el nuevo centro de permanencia Fusa Gasugá de Compensar, exclusivo para el adulto mayor, un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales, físicas y de aprendizaje en un entorno natural. Conoce más sobre los planes y servicios en corporativo.compensar.com. Vigilado supersubsidio. Equípate con todo para el 2022. Llegó la temporada de computadores y celulares de Catronix. Aprovecha el mayor surtido en computadores todo en uno. Portátiles, tabletas y celulares con increíbles descuentos hasta el 11 de marzo. Aprovecha y elige tu favorito. Visita tu Catronix más cercano o compra online en Catronix.com. Catronix, el placer de la tecnología. Son las seis de la mañana, 34 minutos, noticias económicas. En el 2021, los colombianos destinaron más de 280 billones de pesos para poder comprar alimentos. Son las últimas estadísticas que se arrojan. De acuerdo con el más reciente informe, esto le entregó la Cámara de Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. En alianza con una importante firma, el efectivo fue el medio de pago preferido por los colombianos, seguido del débito y en tercer lugar se encontró el crédito. Asimismo, los colombianos destinaron 287,7 billones de pesos a la compra de alimentos, lo que representó el 36,6% del total de los ingresos. También las categorías de la industria de alimentos, que incluye aceites, carnes y derivados, también cereales, lácteos y derivados, galletas de dulce, de sal, productos de panadería, entre muchos otros, representaron un gasto del 126,1 billones de pesos durante todo el 2021. También las organizaciones manifestaron que, según el reporte, el 45,2% de los colombianos prefieren realizar la compra de los alimentos en las tiendas de barrio, lo cual es muy positivo, el 28,4% en los supermercados, el 12,2% en diferentes entidades y el 9,7% en los almacenes de cadena. Interesante el comportamiento que hubo en las compras de alimento por internet elegidas en un 4% de los colombianos. Adicionalmente, también el estudio reveló que dentro de las categorías de los alimentos con mayor demanda durante el 2021, se destacan las carnes, los lácteos y derivados, que sumaron más de 85 billones de pesos en gasto, lo cual permite deducir que los colombianos prefieren los productos con alto valor nutricional y aporte de proteína en su alimentación. Y también se dio a conocer que existen diversos factores que impulsan la decisión de compra, puesto que el 36% de los colombianos compra alimentos por necesidad, el 22,8% por gusto y el 14,4% lo hace por antojo. Son las estadísticas que arrojan los más recientes estudios. Noticias económicas. Pues el Banco de la República calcula un desempleo del 11,7% para 2022, es decir, que bajaría con respecto al 2021, cuando una tasa se amplió que llegó al 13,7%. Pues en su más reciente informe de mercado laboral, el Banco de la República estimó que la tasa de desempleo en 2022 sea del 11,7%. Se espera que la tendencia nacional se ubique en promedio en 2022 entre un 10,5% y un 13,0%, con un pronóstico central del 11,7%. Pues se lee en el reporte, recordemos que según las cifras del Departamento de Administrativo Nacional de Estadística DANE, en todo el 2021 hubo 3,35 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó al 13,7% el año pasado. Pues entre tanto, el informe señala que a finales del 2021, el mercado laboral muestra signos de una recuperación lenta, a ritmo notable inferior que en la actividad económica. La creación de empleo en el agregado nacional registró una pausa entre octubre y noviembre, principalmente por una contracción de la ocupación en zonas rurales y cabeceras intermedias, mientras que el empleo en las ciudades se expandió ligeramente, apunta el informe. Esto de acuerdo con el informe que ha mantenido el número de ocupados en cerca de un millón de empleos por debajo de los niveles observados al inicio de la pandemia. Y respecto a la oferta laboral, señaló el emisor, en su análisis se completa un año sin aumentos sustanciales. Entonces, a pesar de que disminuye la tasa de desempleo en Colombia, igualmente sigue muy alto, muchos son los colombianos que todavía no tienen un empleo formal en nuestro país. Y hablando de empleo y de reactivación económica, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció la certificación de competencias para el sector de las artes escénicas y el fortalecimiento en la protección para la vejez. El Ministerio de Trabajo le entrega al sector de la cultura un estudio en el sentido de determinar cuáles son las falencias en el capital humano, cuáles son las dificultades para la contratación de las personas, cuáles son las dificultades para la educación y formación para el trabajo. Y encontramos una informalidad muy grande con la cual nosotros como Ministerio entraremos a actuar en lo que tiene que ver en la protección para la vejez, en la seguridad social de estos trabajadores, en los cuales nosotros vamos a acompañar. De otro lado, en las deficiencias de educación, para actuar en muchos escenarios, o en educación o en actividades propias de este sector, entonces estaremos formando con el SENA para fortalecer muchas de esas actividades. Y el otro anuncio es la certificación de competencias. Muchos de ellos tienen un origen ancestral en lo que saben hacer, pero nadie se lo puede certificar. El gobierno nacional a través del SENA lo va a hacer aprendiendo el sector y para ello el SENA se capacitará y demás. Y entregaremos esa certificación con la cual puede tener muchas más oportunidades laborales. Es una muy buena noticia en materia de reactivación económica, de generación de empleo. Estos certificados van a abrir más puertas en el mercado laboral. Son las 6 de la mañana, 39 minutos. Avanzamos en Tocanoticias. Muy buenos días para el Sistema Informativo Nacional de Tocanoticias. Importantes anuncios en materia de seguridad se hicieron en Fusagasugá y se vieron en Fusagasugá. Uno de ellos es que ya se logró esclarecer el homicidio de la semana pasada, donde en menos de 24 horas la Policía Nacional logró capturar a los responsables y también en días pasados se desarticuló otra banda que se estaba dedicando a venderle estupefacientes a los jóvenes de Fusagasugá. Son resultados en materia de seguridad que nos entrega el comandante de la Policía del Departamento de Cundinamarca, el coronel Raúl Vera. En articulación con la Administración Municipal y todo el equipo de trabajo del Departamento de Policía de Cundinamarca, volcando todas las capacidades en aquellos lugares en donde hemos detectado que hay focos de inseguridad. El ánimo es generar múltiples actividades en articulación con la Administración Municipal para hacer una intervención integral y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el municipio. A la Policía Nacional, en cabeza de mi coronel Vera, agradecerle la presencia institucional que nos brinda la Policía Nacional en nuestro amado municipio. Hemos hecho varios compromisos en materia de seguridad con la Policía Nacional en donde tenemos que volcar unos recursos importantes para temas de mantenimiento de cámaras, temas de mantenimiento de vehículos, para que haya una mejor dotación hacia la Policía Nacional y nos hemos comprometido a que lo vamos a hacer en el menor tiempo posible. Principalmente en el marco de los 430 años de Fusagasugá, nuestra ciudad, el municipio, la Dirección de Seguridad, Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno están enfocadas en desarmar a nuestra juventud. No podemos permitir que en el municipio sigan existiendo retaliaciones y homicidios que terminen cobrando la vida de nuestros jóvenes. Por eso, invitamos a cada uno de los jóvenes del municipio a que entregue sus armas. Vamos a estar durante este mes trabajando arduamente en puntos álgidos del municipio, donde estaremos entregando unos regalos sorpresa para que ustedes empiecen a desarmarse y el municipio empiece a estar mucho más en paz. Noticias importantes en materia de seguridad aquí en Fusagasugá. Escuchábamos al coronel, comandante de la Policía, también al secretario de Gobierno de Fusagasugá y al director de Seguridad y Convivencia Ciudadana agradeciendo especialmente a la Policía Nacional por el apoyo, por el acompañamiento para hacer de Fusagasugá una ciudad más segura. Para el Sistema Informativo Nacional de Toca Noticias, desde los 105.3 en Fusagasugá, Carolina Martínez. Los protagonistas de la información, las voces autorizadas están aquí en Toca Noticias. Seis de la mañana, cuarenta y tres minutos, como lo habíamos anunciado a primera hora, se encuentra con nosotros a esta hora el secretario de Gobierno de Fusagasugá, al doctor Nicolás Otero, que pues a propósito le damos la bienvenida en este nuevo cargo. Se vienen muchos retos en materia de seguridad en nuestro municipio. Secretario, muy buenos días y bienvenido a Toca Noticias. Carolina, muy buenos días, muy buenos días para todos tus oyentes. Muchas gracias por la oportunidad que me das de comunicarme contigo y con toda la mesa de trabajo de Toca. Bueno, secretario, ayer estábamos muy pendientes, muy atentos de una rueda de prensa que se realizó donde se estaba entregando el balance de las gestiones, de los logros en materia de seguridad de los últimos días. Pero antes de eso, quiero que hablemos de usted, porque asumió este nuevo cargo. Es un reto, hay que decirlo, en materia de seguridad. Se vienen muchas cosas, mucho trabajo, tal cual como lo anunciaban ustedes el día de ayer, en conjunto con la Policía Nacional, generando diferentes estrategias, diferentes alianzas, haciendo uso también de la tecnología. ¿Cómo asume usted este nuevo reto en su vida? Bueno, yo le agradezco a Dios y al señor alcalde que ha puesto este reto sobre mí. Yo lo denomino que es un reto muy bonito, muy interesante para poder trabajar por la ciudad que tanto amamos. Y empezamos trabajando, Carolina. El día viernes, como lo anunciaban antes de salir al aire, pues estuvimos con el coronel Vera, haciendo un trabajo de inteligencia durante el día viernes, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde, en donde ubicamos en un mapa, puntos de calor, donde existieran temas que tuvieran que ver con la inseguridad, con focos de venta de estupefacientes. Y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche estuvimos recorriendo toda la ciudad con la disponible de la Policía Nacional. Nos acompañó el día viernes el mayor que dirige la Fijín, Cundinamarca. Tenemos una muy buena noticia y es que desde hace unas dos semanas tenemos oficial al mando de la Fijín, Cusacazudá. Y logramos, digamos, resultados muy importantes en esas horas que nos acompañó el coronel. Entonces llegamos a trabajar, llegamos a dar resultados. El día miércoles de la semana pasada hubo un asesinato, un homicidio en el centro de Cusacazudá y con ayuda de la Cijín Cusacazudá logramos esclarecer este hecho en menos de 24 horas. El día viernes, con ayuda de la Fiscalía General de la Nación, fueron puestos tras las rejas y fue legalizada la captura de los responsables de este lamentable hecho. Bueno, son resultados importantes que se generan en materia de seguridad. ¿Cuáles fueron esas herramientas o esos puntos claves para lograr dar estos resultados? Sabemos que en Cusacazudá, por ejemplo, el secretario, falta muchísimo fortalecer la parte tecnológica que sería un gran aliado para esclarecer todos estos casos. ¿Cuáles fueron esas estrategias que implementaron o que tal vez ustedes identificaron que tienen que reforzar para seguir que estos resultados sean continuos? Mira, Carlos, una importante pregunta. Este fue un trabajo mancomunado con los uniformados de Policía de Vigilancia junto con la Cijín de Cusacazudá. Hay un anuncio importante que viene en los próximos días y es el aumento de pie de fuerza. Claramente también hay una preocupación por el tema de tecnología. Nosotros hoy tenemos 32 cámaras, de las cuales solo nos están sirviendo dos. En las próximas semanas, en el mes de marzo, estamos esperando salir con un proceso de contratación para poder hacer el diagnóstico de esas cámaras. ¿Qué significa eso? Saber cuáles cámaras pueden arreglarse, cuáles pueden volver a entrar en funcionamiento y cuáles definitivamente se tendrán que dar de baja. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber efectivamente cuál es la cantidad de cámaras que tenemos y así mismo poder ir a Fonsecón con un proyecto para solicitar nuevas cámaras para el municipio. Allí hemos estado haciendo esa labor. Hay otra labor que es poder dotar a la policía de radios. Hay unos radioteléfonos que también están obsoletos, pero cada radio puede costar entre 18 y 23 millones. Hemos llegado al acuerdo también de que vamos a hacer un diagnóstico de qué radios se pueden arreglar y los vamos a arreglar a un menor costo. Y así mismo también en el tema de mantenimiento de vehículos, porque la SIGIN hoy no tenía vehículos en que movilizar. Nosotros llegamos y ayer mismo los vehículos ya ingresaron al taller para ser revisados, para ser arreglados en esta misma semana. Entonces llegamos a trabajar y a cumplir. Bueno, eso es muy positivo que se vienen diferentes cosas y que ya están identificadas, que es lo más importante. Cuando se identifica el problema, pues así mismo se genera y se da la solución. Ustedes también, por parte de la Secretaría de Gobierno, en conjunto también, porque es que es importante. Sabemos que las cosas no se logran solas. Con la Policía Nacional, como usted lo mencionaba, también con la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, vienen realizando diferente monitoreo, acompañamiento, controles, requisas a los establecimientos nocturnos. Sabemos que en este 2022 se ha identificado un alto porcentaje en temas de intolerancia, que esto, sin duda alguna, pues también da esa percepción de inseguridad en la ciudad, que es lo que no queremos. Sí, efectivamente, ya que me das la oportunidad, quiero agradecerle a Óscar Colorado, quien ha venido haciendo un trabajo incansable en materia de seguridad. Ellos han hecho unos programas. En el mes de diciembre tuvimos el plan Navidad, en donde nos llevó el grupo de operaciones especiales de la Policía del COEX. Inicialmente iban a estar por unos días, ya los tenemos acá de ciento. Con ellos también hemos venido haciendo un trabajo importante. Y es reconocer que cuando trabajamos de manera coordinada y unida, digamos que los resultados son mucho más efectivos y mucho más eficientes en el tiempo. Ese es el mensaje que nos ha dado el alcalde. Somos, digamos, la institucionalidad de la Secretaría de Gobierno. No se puede dividir la labor que hace la policía. Entonces somos un solo equipo. Y ese ha sido el compromiso con el coronel Vera. Y debido a eso, es que hoy contamos con más efectivos, como te dije anteriormente. Pues no lo podemos oficializar todavía, pero van a llegar en los próximos días unos efectivos que van a ayudar a que el pie de fuerza de Fusa, de Fusa, sea mayor. ¿Cómo puede más bien la comunidad hacer saber o comunicarle a ustedes, a la Secretaría de esos puntos? Usted lo decía al iniciar, secretario, ahí han identificado diferentes puntos de calor, zonas donde se presenta la mayor cantidad de delincuencia, de robos, de inseguridad, de diferentes casos específicos en esta materia. Por ejemplo, tenemos una oyente que está conectada, Marta Morales, donde nos dice, tenemos mucha inseguridad entre el conjunto La Palma y Monterrey. Por favor, no nos olviden. Bueno, téngannos en cuenta cómo la comunidad, que por decirlo de alguna manera, como ellos lo manifiestan, se sienten un poquito olvidadas, puede hacer ese llamado, como diríamos acá, puede levantar la manito a decir, no nos olviden, vengan acá, necesitamos cuadrantes, necesitamos patrulleros, necesitamos acompañamiento. Mira, nosotros hemos venido recogiendo esas inquietudes durante este mes y efectivamente eso es lo que nos ha permitido identificar esos puntos ácidos de seguridad. Pero aparte de eso, nosotros ya estamos saliendo a la calle, nosotros estamos teniendo reuniones con las comunidades de los diferentes corregimientos, de los diferentes barrios, con el fin de sentarnos y escuchar a la comunidad cuáles son sus inquietudes. El alcalde nos ha ordenado que la oficina de nosotros sea la calle. Y en ese sentido hemos empezado a movernos y no vamos a alcanzar seguramente a ir por todas las comunas y a todos los barrios mejor, pero sí vamos a intentar reunirnos con la mayor cantidad de presidentes de junta de acción comunal. Entonces, como decía, como es un trabajo mancomunado, la ciudadanía puede acercarse a su presidente de junta y los presidentes a su vez nos pueden comentar a nosotros cuáles son esas inquietudes en materia de seguridad que tocan a la ciudadanía. Y en ese trabajo nos estamos enfocando desde el día viernes que llegamos a posesionarnos en este nuevo cargo. Entonces, vamos a ir a los barrios, vamos a ir a las comunas, nos vamos a sentar con la ciudadanía. Va a ser imposible tener la presencia de la policía en todo lado y en tiempo real, pero lo importante es que cuando nosotros identifiquemos esos puntos es como cuando tú prendes un interruptor. Ahí lo identificamos, lo ponemos en el mapa y la idea es apagar ese interruptor para que mejore la seguridad en el municipio. Entonces, estamos andando con un mapa en la mano poniendo los interruptores de inseguridad en ese mapa para luego sentarnos y en compañía de la policía de la Fijil empezar a apagar esos interruptores que están generando que la convivencia no sea la mejor en el municipio. Pero usted mencionaba, secretario, dos cosas que son sumamente importantes. Uno, es esa alianza y esa comunicación constante y efectiva que se debe generar con las juntas de acción comunal porque es más fácil escuchar a un representante por cada barrio que escucharlos a todos. Es mucho más sencillo. Y otro es que es imposible que la policía esté en todo lado. Por eso también se han generado la estrategia de los frentes de seguridad en cada barrio. Hace poco se instaló o se inauguró el nuevo Frente de Seguridad, por ejemplo, en el barrio Coviprof. Sí, efectivamente. El día viernes, que estaba recién posesionado, fui a visitarlos y allá nos planteaban una serie de inquietudes. Nosotros las anotamos y estamos trabajando ya con Sijín, Fusalazugá, para atender esas inquietudes presentadas. Pero también hay que dar otra buena noticia y es que en la Comuna Centro, a través de presupuestos participativos, se compraron 22 alarmas. Esas alarmas se pusieron de manera estratégica y las van a manejar una serie de líderes por cuadras, tienen un alcance de 200 a 500 metros cuadrados, en donde en cuanto ellos vean algún acto de inseguridad, sea algún robo, sea que hay alguna persona consumiendo, pues ellos van a activar esa cámara y en acompañamiento con el cuadrante del sector, pues nosotros vamos a entrar a actuar. En este momento, contarte que, aunque no tenemos oficialmente un nuevo cuadrante, sí lo que hicimos fue generar un cordón de seguridad en el centro y desde el día de ayer hay efectivos de la policía uniformados y también de inteligencia que están haciendo presencia de manera definitiva en el centro de la ciudad para evitar que esos actos delictivos sigan creciendo. Es una noticia muy positiva, pues nos alegra muchísimo, son importantes resultados que se han generado en muy pocos días y ya para finalizar, quiero que usted mismo, secretario, extienda la invitación porque otro de los temas que se ha tratado también en materia de seguridad ha sido la regularización de los migrantes. Se va a realizar el próximo 11, 12 y 13 de febrero, es decir, desde este viernes, sábado y domingo en el Coliseo de Portes Carlos Lleras restrepo esta jornada para que asistan los migrantes y puedan hacer este proceso de regularización. Así es, va a ser un proceso de lo que Migración Colombia denomina enrolamiento, es un trabajo también que se ha venido manejando desde hace algún tiempo, queremos visibilizar esta situación de los migrantes venezolanos sobre todo, que nos acompañen a partir del día viernes, como ya lo mencionabas, para que puedan, digamos, legalizar su situación migratoria, esclarecerla y que el Estado colombiano, digamos que en estos momentos, les está dando una oportunidad bastante importante en materia de regularización, entonces, ya que tú nos das la oportunidad, pues, es extender la invitación nuevamente, lo hemos venido haciendo desde la semana pasada, para que, para que todos los oyentes que conozcan habitantes, ciudadanos venezolanos o ciudadanos de otros países que requieran hacer su enrolamiento y aclarar su situación migratoria, puedan hacerlo el día abierto. Ahí está entonces la invitación importante por parte del secretario de gobierno de Fusagasugá, pues, doctor Nicolás, nos alegra muchísimo, sabemos y esperamos que así sea, tal cual como usted lo indica, que su oficina sea en las calles, esperamos verlo muy seguido por ahí, esperamos también poder tener por lo menos una vez por semana ese balance de las actividades en materia de seguridad que tanto quieren escuchar los fusagasugueños. Muchas gracias por atendernos y su mensaje final para todos los oyentes que están escuchándolo en este momento y que esperan y tienen tantas expectativas puestas en usted. Bueno, muchas gracias Carolina, las veces que tú nos invites, que toca nos invite, pues, allí vamos a estar muy juiciosos. Decirle a la comunidad fusagasugueña que soy un hombre que se entrega al 100% en las actividades que hace de la misma manera y mucho más cuando se trata de Fusagasugá que es la ciudad que tanto amo yo y que es mi tierra prometida, entonces voy a entregar lo mejor de mí por la ciudad. Que amamos, que todos amamos, hayamos nacido o no acá, esta es la tierra que nos ha dado todo. Entonces, vamos a estar trabajando arduamente y agradecerte a ti y al equipo de TOCA por estos minutos que nos entregan para poder dar esta información tan importante para los ciudadanos de Fusagasugá. Gracias a usted, secretario, es el nuevo secretario de gobierno de Fusagasugá, Nicolás Alejandro Otero García, es un abogado de la Universidad Libre, es especialista en derecho comercial de la Universidad del Externado y es el ex jefe jurídico de la empresa de servicios públicos en CERFUSA y tiene una experiencia ya de cinco años en el sector público, así que son importantes noticias que se generan en materia de seguridad y lo tendremos muy seguido y esperamos de verdad verlo mucho en las calles. Son las seis cincuenta y nueve minutos, avanzamos en Tocanoticias. Al aire, Tocanoticias. ¿Será que pago el arriendo del local o pago la mercancía? Uy no, otra vez lo mismo. Algunas cosas no cambian, pero la situación de tu negocio sí, porque con Actuar todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Contáctanos al 320-499-8760, conoce nuestras líneas de crédito y solicita el tuyo ahora. Fácil y rápido, porque recuerda que con Actuar todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Aplican términos y condiciones. Sin embargo, pues en el Codensa se le nota que no le importa lo que suceda en los territorios. Se cayeron las cuerdas y se quemó la casa de esa señora. Esa señora está abida de mi ladro. O funcionan o se van de Cundinamarca. Rubén Darío Molano a la cámara por Cundinamarca. El único que le cantó la tabla en el Codensa. Vota 101, Centro Democrático, publicidad política pagada. ¿Conoce nuestro plan de uso eficiente y ahorro del agua? ¿Aplica estos sencillos tips para minimizar el consumo y reducir el desperdicio de agua en el hogar? Uno, dúchate en vez de bañarte. Con esto podrás ahorrar más de 60 litros. Dos, no olvides revisar posibles fugas o roteos del grifo. Esto puede implicar una pérdida de hasta 30 litros al día. Tres, implementa un sistema de recolección de agua lluvia y empleala en tareas como lavar la ropa, descarga de hidrotoros y riego de pláminas. El CERFUSA ESP, comprometida con el medio ambiente. Dale vida a tu tiempo en el nuevo Centro de Permanencia FUSA GASUDA de Compensar, exclusivo para el adulto mayor. Un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales, físicas y de aprendizaje en un entorno natural. Conoce más sobre los planes y servicios en corporativo.compensar.com Vigilado Supersubsidio. Escuela de Educación Técnica Colombiana EUTEC Una escuela que te enseña la industria y la ingeniería. Aprendemos practicando en Colombia es la preferida. Programas técnicos, perforación de pozos de petróleo, producción de hidrocarburos, seguridad industrial, soldadura, electricidad, obras civiles, operador de equipo pesado, mecánica diésel, mecánica de motos, criminalística, matrículas abiertas en Melgar, calle Quinta, número 2348, junto al Hotel Buenos Aires Club, teléfono 310-304-5647. Al aire, Toca Noticias. Los protagonistas de la información, las voces autorizadas, están aquí, en Toca Noticias. A las siete de la mañana, un minuto, avanzamos en Toca Noticias y tenemos invitados de la ciudad de Las Acacias porque hay información importante. A esta hora nos acompaña el abogado Nicolás Rodríguez, quien es el coordinador de Casa de Justicia, el nuevo coordinador de Casa de Justicia. Doctor Nicolás, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Toca Noticias. Buenos días para todos, buenos días para la audiencia, feliz de estar en esta invitación para que compartamos todo lo que tiene que ver con Casa de Justicia. ¿Cómo están? Muy bien, doctor Nicolás, pues arranquemos preguntándole quién es Nicolás Rodríguez, qué profesión tiene, cómo asume este nuevo cargo, qué cargos ha desempeñado en la función pública. Bueno, yo soy abogado de profesión, soy especializado en derecho administrativo, tengo estudios en contratación espacial, tuve la oportunidad, digamos que es lo más importante que he hecho hasta ahora en cuanto a lo que tiene que ver con derechos humanos y es estar, prestar el servicio y digamos que todo mi potencial profesional a la Fiscalía General de la Nación en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, donde pues llegan todos estos temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, contra la mujer y tuve la oportunidad de representarlos ante los jueces, los jueces de continente, pues gracias a Dios se hizo una muy buena labor, a su turno he trabajado para la Alcaldía de Girardot y como litigar, claro que sí. Ahora pues, con esta oportunidad de prestar mi servicio social, porque más que nada de la ética profesional se quiere básicamente prestar ese servicio profesional y social a toda la comunidad de Girardot. ¿Hace cuánto doctor Nicolás asumió este cargo como coordinador de Casa de Justicia en Girardot? Estoy desde enero, desde este año, gracias a la oportunidad que me da el alcalde, el doctor José Francisco Lozano para poder desenseñar esta función y mejorar digamos que una muy buena gestión que hizo la anterior coordinación que es admirable, pero pues digamos que vamos a hacer todos los utilizar todas las herramientas posibles desde el Ministerio de Justicia para poder mejorar toda esta gestión que hizo el año pasado la anterior coordinación. Pues definitivamente doctor Nicolás primero, felicitaciones y bienvenido a este nuevo cargo. Ahora sí, hablemos, usted lo mencionaba, de pronto seguir el legado de las cosas buenas que han dejado los demás coordinadores y este es un programa que siempre ha dado resultado y es la Casa de Justicia al Barrio. Arrancamos en esta temporada 2022 este jueves 10 de febrero, ¿cierto? Sí, bueno, de hecho digamos que aquí hay que unir todas las entidades y las instituciones para trabajar de manera articular por un fin y el fin es el mejoramiento y el mejoramiento y digamos que todo el trabajo que se tiene que hacer para cumplir el objetivo que tiene el plan de gobierno institucional y es digamos que acabar con las controversias que se vienen llevando en los barrios de menor cubrimiento esta tarea la vamos a empezar de la mano con la Policía Nacional nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el mayor Vargas es el comandante del distrito del distrito número 2 y ellos están con el mismo objetivo ¿por qué hablo de articulación con las instituciones? porque de esa manera es que podemos acabar de una manera equipada con todas estas problemáticas y controversias a nivel municipal y hablo de municipios alegrados también entonces en ese sentido empezamos con el jueves pasado precisamente arrancamos en en Barcalosa con la primera casa de justicia móvil articulado con la Policía Nacional hago bastante y cambié con eso porque pues es una herramienta fundamental tanto para ellos como para nosotros el poder utilizar todo el equipo psicosocial de la casa de justicia aunado a todo el personal que tienen ellos capacitado para poder acabar con todas estas controversias y problemáticas oiga que bueno doctor Nicolás bueno doctor Nicolás que servicios por lo general se ofrecen en estas casas de justicia al barrio bueno nuestra labor como 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 casa de justicia o lo que tiene que ver con el equipo psicosocial precisamente está a nivel preventivo digamos que el servicio que se presta es de carácter psicológico trabajo social y a su turno tenemos un equipo jurídico que hace las veces de conciliación en derechos con el ánimo de que de evitar esas controversias y problemáticas pasen a un segundo plano que es el plano judicial digamos que el fundamento de las casas de justicia para el ministerio de justicia valga la redundancia desde su inicio ha estado encaminado a terminar las controversias desde desde su nacimiento y no dejar que vayan un poquitico más más adelante y pues se vuelven problemas que desgastan tanto a las partes como todo el sistema judicial entonces tenemos el equipo jurídico tenemos el equipo psicológico y tenemos el equipo el equipo de trabajo social que aunado es el equipo de la Corte de Justicia puesto en la mesa de todos los los girardoteños y de aquellos y de aquellos con nacionales que viven en municipios aleales bueno doctor Nicolás este 10 de febrero donde es la cita y desde que horas este 10 de febrero vamos a estar en el barrio obrero en el barrio obrero vamos a estar con todo el equipo psicosocial y el equipo de Corte de Justicia aunado con la Policía Nacional haciendo toda la la tarea y todo el el programa de Corte de Justicia para que lleguen todas las personas y estén muy atentas para atenderlos digamos que es nuestra principal labor estar a disposición de la comunidad que bueno entonces la invitación es para este 10 de febrero en el barrio obrero bueno doctor desde las 3 de la tarde desde las 3 de la tarde doctor Nicolás de pronto las personas que no alcancen a acudir allí por X o Y motivo a esta casa de justicia el barrio donde está ubicada la casa de justicia en Girardot y de que servicios pueden encontrar allí que asesoría les puede brindar la casa de justicia claro que si nosotros estamos ubicados en el barrio primero de enero digamos que ese es el epicentro de la casa de justicia que servicios pueden encontrar allí allí encuentran en lo que tiene que ver con las competencias de casa de justicia desde su coordinación encuentran asesorías preventivas en psicología en trabajo social conciliaciones en derecho con el equipo jurídico y a su turno asesorías en todo lo que tiene que ver con controversias judiciales asimismo encuentran inspección de policía que pues conoce todos estos aspectos que tienen que ver con la ley 1601 que por competencia le toque a la inspección de policía de casa de justicia está en casa de justicia también tenemos la comisaría de familia en cabeza de la doctora Cristina Cartagena tenemos también una dependencia del ICBS en todo lo que tiene que ver con problemáticas de 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 delitos en 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 adolescentes niños niñas y adolescentes y por supuesto tenemos la dependencia de la Fiscalía General de la Nación que conoce estas mismas controversias y delitos en ocasionados por niños niñas y adolescentes que bueno entonces bastantes servicios que ustedes de pronto en algún motivo en algún momento llegan a necesitar allí está casa de justicia doctor Nicolás que más funciones que más funciones o tiene la casa de justicia en la ciudad de Girardot bueno como le contaba en un momento anterior nosotros tenemos la caracterización de ser preventivos y entonces digamos que por lineamientos hay unas líneas de acción que ponen el piso a la gestión de casa de justicia y es llegar a diferentes etnias así mismo tenemos que hacer campañas a niños niñas y adolescentes hago un capítulo en lo siguiente resulta que no solo en Girardot sino a nivel nacional hay una problemática bastante álgida en cuanto esto debido a redes sociales esto debido a a muchos factores a la problemática del microtráfico con niños niñas y adolescentes cuando se actúa de forma preventiva usted evita que los niños niñas y adolescentes caigan digamos que en toda esta clase de delitos y los utilicen porque básicamente es la utilización de niños niñas y adolescentes de estos menores de edad para incurrir en delitos ¿qué tiene el caso de justicia en este momento como objetivo prioritario? es llegar a todos los colegios de Girardot para realizar esas campañas con el equipo psicosocial campañas preventivas indicándoles y mostrándoles un camino diferente a todos estos pequeños entonces adicional a los servicios que presta el caso de justicia encontramos que todo el equipo psicosocial está trabajando en las campañas que se van a empezar a realizar desde mediados de este mes ya ahorita en los colegios e instituciones que requieran de esa atención especial y también las que no requieran la idea es llegar a todo el público a toda la comunidad que bueno doctor Nicolás usted mencionaba un tema muy importante y es eso nuestros niños niñas y adolescentes que desafortunadamente por descuido de los padres por malas amistades por cuestiones de la vida pues comienzan y caen a estas diferentes prácticas ilícitas de pronto aparte de la prevención que más la casa de justicia hace pronto con los padres de familia algunas charlas en específico para evitar estas problemáticas claro que sí por ejemplo si no nos vamos muy lejos nosotros tenemos una línea de atención en derechos humanos esas son líneas de acción que como le digo son el fundamento prácticamente de la ejecución de actividades de casa de justicia entonces tenemos la línea de derechos humanos que es una línea que es pendiente a atender a toda la comunidad niñas y niñas adolescentes adultos mayores a toda la comunidad en general tenemos también una línea de prevención y atención de la violencia contra la mujer esto es muy importante digamos que los índices de esa violencia en lo que tiene que ver con el año 2020 y 2021 el índice entre 2020 y 2021 fue un poquitico y quién lo va a creer por cuestión de pandemia los índices subieron esa línea también es prioritaria en este momento que es la de violencia contra la mujer y la familia la que le hablaba que es la de niñas y niñas y adolescentes también tenemos otra línea es la de todas estas etnias que están asentadas en esta zona del país lo que tiene que ver con el acto Magdalena encontrando que si hay unas ausentes pero más sin embargo se hace un trabajo bastante pulcioso para atender lo que tiene que ver con afro porque si es una comunidad que está bastante acrecentada básicamente esas son las otras personas la otra parte de la comunidad a las que también llegamos doctor doctor Nicolás muchas gracias por estos minutos a través de Tocanoticias y de pronto ya que usted mencionaba líneas hay de pronto alguna línea telefónica de rápida acción para que las personas lo tengan en cuenta en el momento de observar algo y de querer un apoyo por parte de Casa de Justicia bueno pues nosotros como le digo digamos que nuestras competencias llegan hasta cierto punto quisiéramos obviamente atender todo lo que tiene que ver con con violencia cuando se trata de denuncias pero desafortunadamente violencia u otras otros otros actos punibles pero pues en este momento que le puedo decir nosotros no contamos con una línea telefónica pero si contamos con el correo electrónico más sin embargo digamos que ¿qué le puedo decir en este momento? La línea 1, 2, 3 atiende lo que tenga que ser urgente y pues ellos están están ellos direccionan lo que lo que tengan que conocer para para la dependencia de la institución que deba conocer el caso en específico entonces yo le voy a suministrar para que el correo electrónico para que nos allegguen todas las solicitudes de conciliación en derecho lo que tiene que ver con nuestra competencia para atenderlos como se debe ser como debe ser perdóneme y es casa de justicia arroba girardot raya al medio cundinamarca punto go punto co listo perfecto doctor Nicolás doctor Nicolás muchas gracias por acompañarnos estos minutos y éxitos en estas en estas en estos trabajos que hace y que realiza la casa de justicia no yo de verdad tengo que agradecerle a usted por la invitación la idea es que conozcamos más de nuestra casa de justicia que sí o sí tengan en cuenta que nosotros estamos para servirles a ustedes y nada cuenten con todo el personal profesional dispuesto para brindar una mano de ayuda es la casa de justicia del municipio de girardot siempre presta para ayudar a la comunidad y sobre todo en ese trabajo tan importante de prevención de nuestros niños niñas y adolescentes para evitar que cojan mal los caminos que más adelante se presente un estilo de vida de los cuales los papitos o incluso ellos mismos se puedan arrepentir así que es una mano amiga allí en girardot la casa de la justicia son las 7 17 minutos avanzamos en tocar noticias al aire tocar noticias la nota de salud presentada por el centro médico naturista la ortiga blanca el doctor José Manuel tenjo única sede en Fusagasugá diagonal al almacén éxito info 315 311 7023 por esta frecuencia hablemos de botánica hablemos de salud porque su salud es nuestra mayor riqueza escuche nuestro consejo natural una presentación de la unidad médica naturista la ortiga blanca en la calle 22 número 11 B26 frente a almacenes éxito Fusagasugá teléfono 601 867 2104 celular 315 311 7023 whatsapp 315 634 00 hablemos de botánica hablemos de salud que tal mis amigos de tocar noticias el saludo muy especial de los integrantes del mejor regalo para su salud la unidad médica naturista la ortiga blanca ya van a estar con todos ustedes llevando esa información natural esa ayuda para todos nuestros oyentes que día a día están pendientes de cómo se utiliza la raíz el tallo la hoja el fruto la corteza de una planta esta semana estamos hablando de úlcera gástrica en Colombia se consigue mucho el calabacín o la calabaza de la pequeña tienen las mismas propiedades terapéuticas en caso de úlcera gástrica que bueno consumir calabacín con las semillitas del pequeñito o calabaza de la pequeñita con semillitas puede ser encoladitas puede ser ensaladitas esta plantica tiene un poder antioxidante también cicatrizante y puede evitar hasta un cáncer de estómago así que más vale la prevención que la cura la invitación es para que sumen calabacín o calabacita de la pequeña siquiera tres veces por semana nos dejo en compañía el doctor Manuel Francisco Tenjo Barrera porque estamos hablando de úlcera gástrica aquí en Toca Noticias el informativo de la salud la hortiga blanca saluda a nuestro médico doctor Manuel Francisco bueno vamos a seguir hablando sobre lo que es la úlcera gástrica si y que tenemos que tener en cuenta de esto varias cositas realmente cuando alguien está sufriendo de úlcera gástrica tenemos que tener en cuenta factores secundarios me hago explicar realmente las pacientes no tienen en cuenta no tienen digamos una relación en nuestra alimentación en factores externos por decirlo así que pueden ocasionar que se incrementen más estos trastornos otra cosa todos los pacientes que sufren de úlcera gástrica no van a tener los mismos síntomas si no van a tener las mismas características a veces simplemente pueden sentir un pequeño leve ardor en la boca y el estómago por decirlo así otros pueden presentar otros mucho más fuertes como cuáles como de procedimiento una cosa que se llama hematemesis que es vómito con sangre otros pueden presentar dolor abdominal a nivel del epigastrio o sea en la boca y el estómago de una forma muy fuerte y en algunos cuando ocurre una perforación es un dolor tan fuerte que necesita un tratamiento netamente quirúrgico y de urgencia porque puede empeorar los síntomas y puede comprometer la vida del paciente por eso por eso queridos oyentes si alguien tiene una úlcera gástrica no significa que dejemos así a ver qué pasa no puede ser algo secundario que puede ocasionar después múltiples complicaciones otra cosa si sigue y puede estar molestando continuamente este tipo de úlceras pues puede ser más predispuesto no solamente a presentar perforación sino también a una metaplasia una displasia que es un cambio en el celular y eso conllevar posteriormente a un cáncer a un cáncer gástrico y simplemente manejándolo de una manera primaria con algún quitando la noxa o quitando la la causa entonces mucho cuidado vamos a hablar un poco de naturaleza vamos a hablar un poco de salud y muchas muchas gracias hablamos de una planta antiinflamatoria y cicatrizante es como queremos esta planta estamos hablando de la cadéndula si usted tiene úlcera gástrica tomar una cucharada de hojas y flores de esta bella planta en infusión por la mañana y en las horas de la tarde es un uso durante un mes se descansa por 5 días se vuelve y se repite hablamos de una raíz asiática muy conocida también porque se comercializa mucho aquí en Colombia la raíz del pana ginseng el ginseng que bueno esta planta de verdad ayuda a regenerar las células del estómago tomar una cucharadita de esta raíz en infusión por la mañana y en las horas de la tarde no se la recomendamos a personas que son hipertensas usted tiene un problema de salud con mucho gusto la solución la hórtiga blanca usted está viviendo allí en Armelades en San Bernardo vive en Venecia en Cabrera nos escucha allí en la bella población de Pandi allí de los Cámbulos y Guarandalles usted está en Girardol la ciudad de las Acacias pueden visitarnos amigos de Pasca aquí en la calle 22 número 11 de 26 al frente de Almacén Éxito para todos los colombianos un feliz día en nombre de la Hortiga Blanca por esta frecuencia hablemos de botánica hablemos de salud porque su salud es nuestra mayor riqueza escuche nuestro consejo natural una presentación de la unidad médica naturista la Hortiga Blanca en la calle 22 número 11 B26 frente a Almacén Éxito Fusagasugá teléfono 601-867-2104 celular 315-311-7023 WhatsApp 315-634-00 hablemos de botánica hablemos de salud al aire toca noticias toca noticias de Fusagasugá son las 7 de la mañana 24 minutos noticias de Fusagasugá importantes en materia de movilidad por si no sabían ustedes pueden generar la liquidación de los impuestos de su carro de una manera muy rápida muy fácil muy segura esto gracias a una nueva herramienta que está ubicada en la Secretaría de Movilidad de acá de Fusagasugá Dual Ventran Herrera que hace parte del equipo de la Secretaría de Movilidad entrega todos los detalles para que usted pueda acceder a este servicio con un trámite muy fácil y muy seguro para ponerse al día este punto de atención se encarga de generar la liquidación de los impuestos vehiculares del departamento de Cundinamarca y también pues asesorías relacionadas con el impuesto vehicular recordar que para cualquier trámite hay que estar al día en impuestos entonces es para ponerse en el día normalmente para hacer cualquier trámite si de años anteriores o para pagar el año presente en el momento tenemos descuento por pronto pago que es en el año 2022 si pagan antes del 13 de mayo del presente año se tiene descuento del 10% también se tiene descuento para matrículas iniciales este descuento es que al realizar la matrícula en el departamento se tiene descuento del 50% al siguiente año y del 20% al segundo año consecutivo de haber realizado la matrícula normalmente los asesorios vienen y aquí lo que se hace es a través del kiosco con el número de la placa normalmente es recomendable venir con la tarjeta de propiedad del vehículo con él verificamos la deuda que tenga aquí ejemplo vamos a revisar un carro se le da continuar y aquí aparece los datos del propietario del vehículo y el valor de la deuda que tenga a pagar lo que yo hago es generar el formulario e imprimirlo para dárselo al contribuyente para que ya haga el respectivo pago también se genera el histórico de pagos que es el que piden para realizar cualquier trámite donde muestre el valor lo que ha pagado si está al día en los procesos si tiene procesos abiertos o procesos cerrados y el avalúo del vehículo que también lo solicita normalmente para los trámites es un trámite muy muy fácil que usted puede realizar allí en la Secretaría de Movilidad de Fusagasugá sin necesidad de hacer larga fila o sea simplemente es como especie de un cajero algo así por decirlo de alguna manera digitalmente usted pone ahí digita su número documento todos los datos que le pida y ahí mismo puede imprimir así que es muy sencillo siete veintiséis minutos noticias de Fusagasugá cómo está programada la vacunación para el día de hoy Mario mucha atención este es el cronograma para las vacunas y las dosis y los biológicos disponibles en Fusagasugá pues en la clínica Belén hay disponibilidad de Janssen primera dosis y refuerzo Sinovac primera segunda dosis y refuerzo en Medsalud hay Moderna segunda dosis para mayores de doce años y refuerzos Sinovac primeras y segundas dosis para niños de tres a once años Janssen única dosis para mayores de dieciocho años y refuerzo en el hospital San Rafael hay Sinovac primeras, segundas y terceras dosis en Medicar hay Sinovac y Janssen dosis disponibles de Pfizer primeras y segundas dosis para gestantes y segundas dosis para adolescentes y completar esquemas en Constitución recordemos que la agenda es previamente citada en la S-Samur Sinovac primera y segunda dosis de tres a once años Sinovac primera, segunda dosis y refuerzos para mayores de dieciocho años y en Multiasistir no hay biológicos disponibles es la información en materia de vacunación de nuestra ciudad Cardín y recuerdan Mario que habíamos hablado con la persona que iba a estar encargada del festival Usatama que era este festival de galería de arte urbano si señora correcto hablábamos con él la semana pasada porque era uno de los regalos de aniversario de los cuatrocientos treinta años de Fusagasuga la primera galería de arte urbano donde estuvieron trabajando muy juiciosos durante el fin de semana el alcalde Jairo Hortúa estuvo visitando estas obras de arte estamos en la tercera versión del festival Usatama un festival liderado entre otros con el colectivo Hijos del Sol que hacemos con ellos hoy la primera galería de arte urbano muy felices con Wilmer con todos los jóvenes que mostraron ese talento y bueno aquí está en un lugar muy especial que es la Macarena que es un barrio que se construyó con esfuerzos individuales de la gente y bueno le invitamos a que lo conozcan a que vengan a que lo disfruten y a que miren todo ese enorme talento que encontramos acá este lugar hace unos años pues era un lugar de consumo de sustancias un lugar de eso está un poco peligroso ha habido intervenciones donde se ha mejorado se crea una pista ya se encierra el lugar pero pues pienso que es importante reconocer que es que no solamente pintar un mural sino también puede incidir en nuestra historia nuestra cultura nuestra identidad yo pienso que este espacio se va a transformar no solamente en un escenario deportivo sino va a ser un punto con uno de los mejores productos culturales para Fusagasugá y más aún con el desarrollo de turismo cultural muy grande de verdad ustedes tienen que visitarlos allí en el polideportivo de la Macarena es muy 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 bonito las los diferentes personas que estuvieron allí trabajando definitivamente son todos unos artistas que hacen y pintan estas obras de arte también lo que nos han preguntado en Fusagasugá Mario es porque finalizó el convenio de la policía de tránsito entonces muchos se han preguntado en caso si se presenta un accidente si se presenta una emergencia a dónde puedo llamar qué puedo hacer cuál es la directriz que dio la administración municipal según la secretaría de movilidad y la alcaldía municipal de Fusagasugá en caso de usted sufrir un incidente colisión o siniestro vial aquí en Fusagasugá tiene que comunicarse inmediatamente apunten esta línea ténganla por ahí péguenla en la nevera como decían las abuelas y es el 311 863 1086 repito 311 863 1086 para que lo tengan en cuenta por favor apunten apunten por ahí en un cuadernito que no se les vaya a olvidar apunten en su celular también y apunten ahí en un papelito para que lo pongan en refrigerador repito la línea 311 863 1086 311 863 1086 es la línea que está indicada ahorita mientras vuelve y se soluciona otra vez el tema de la policía de tránsito no contamos con policía de tránsito en este momento esa es la línea que ha dispuesto la administración municipal para este tipo de emergencias son las 731 minutos avanzamos en Tocanoticias al aire Tocanoticias soy Ricardo Ferro un tolimense como usted cansado de los políticos de siempre que nos roban y siguen pidiendo nuestro voto en el Tolima hay más de 100 elefantes blancos no más políticos corruptos pero es el 22 centro democrático y 22 por eso es mi senador publicidad política pagada la unidad médica naturista La Ortiga Blanca de la calle 22 número 11 B26 frente al almacén éxito Fusagasugá le trata su enfermedad a través de la medicina alternativa sufre sinusitis impotencia gastritis colitis asma artritis mala circulación visítenos con la muestra de orina en ayunas en la calle 22 número 11 B26 frente al almacén éxito Fusagasugá línea fija 867 2104 celular 315 311 7023 whatsapp 315 634 00 unidad médica naturista La Ortiga Blanca en pocas palabras el mejor regalo para su salud Equípate con todo para el 2022 Llegó la temporada de computadores y celulares de Catronix Aprovecha el mayor surtido en computadores todo en uno Portátiles tabletas y celulares con increíbles descuentos hasta el 11 de marzo Aprovecha y elige tu favorito Visita tu Catronix más cercano o compra online en catronix.com Catronix El placer de la tecnología Al aire Toca Noticias Los protagonistas de la información Las voces autorizadas están aquí en Toca Noticias 7 de la mañana 33 minutos avanzamos en Toca Noticias Mario La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con la dependencia encargada de toda la parte social de estos diferentes programas que generan ayudas para la población vulnerable para la población necesitada por ejemplo el banco de alimentos de acá de Fusagasugá muchos nos preguntaban si yo vivo en Girardot acá también hay este beneficio si yo estoy necesitando estoy pasando por un momento difícil ¿qué puedo hacer? porque estoy en Girardot entonces por esa razón nos conectamos con la oficina que está precisamente encargada de todas estas labores para conocer cuáles son esos programas específicamente porque no son los mismos que se manejan acá en Fusagasugá eso es importante que todos los oyentes tengan en cuenta a esta hora nos acompaña la doctora Gloria Martínez quien es la Secretaria de Desarrollo Económico y Social de Girardot doctora Gloria buenos días bienvenida a Tocanoticias muy buenos días para todos ustedes y para los oyentes de Tocasterio bueno doctora Gloria vamos a arrancar desde hoy una noticia importantísima para todos los abuelitos para todos nuestros adultos mayores de la ciudad de Girardot y es que a partir de las 8 de la mañana nuevamente vuelve a abrir sus puertas el Centro Día en Girardot claro que sí hoy 8 de febrero damos apertura al Centro Día como tú lo mencionas donde vamos a encontrar servicios de fisioterapia psicológica vamos a tener profesionales de trabajo social tamizaje en enfermería procesos de alfabetización servicios de estilistas nuestros cursos de danza estamos con el SENA hicimos una alianza donde vamos a hacer que nuestros abuelitos empiecen a hacer tus huertas caseras desde el ITU todo el proceso de capacitación de siembra de recolección y llevar este plato orgánico a la mesa también queremos en este Centro Día próximas semanas aperturar con una alimentación diaria para nuestros abuelitos Girardot o sea sería como el arranque y el inicio de los famosos y ya conocidos comedores comunitarios para nuestros abuelitos ¿cierto doctora Gloria? Sí señor nuestro alcalde quiere llegar a esos abuelitos que como bien sabemos en el municipio hay muchos abuelitos abandonados con tanta necesidad entonces queremos empezar ya con estos comedores dentro del ITU y también pensamos hacer jornadas de llegar a las diversas zonas del municipio Oiga eso está espectacular Secretaria y precisamente usted mencionaba son abuelitos que están necesitados que tal vez están en condición de abandono ¿cómo pueden ellos acceder a este beneficio? ¿dónde tienen que ir? ¿qué proceso tienen que hacer? ¿o cómo pueden inscribirse? Claro que sí nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social tuvimos una reunión incluso ayer con los líderes donde van a ser parte fundamental también nos vamos a reunir con los presidentes de juntos donde ellos pueden ayudarnos de una u otra manera particular a detectar este tipo de población la Secretaría también va a salir va a ir a recoger toda recorrer todos los Girardot con nuestras bases de datos poder llevarles esta bienestar que tanto esperan nuestros abuelitos ¿hay algún número de cupos que estén destinados para esto o es abierto a todos los que necesiten? En ese momento no tenemos un cupo limitado partimos desde la caracterización de las personas para poder nosotros llegar porque también hay que saber que hay abuelitos que tienen beneficios como lo es Colombia Mayor entonces la idea es impactar en los abuelitos que realmente no tienen ningún servicio no tienen ningún familiar no tienen absolutamente nada entonces es tratar de llegar a ellos estamos arrancando con la caracterización principal de las zonas donde encontramos estos abuelitos Secretaria y ustedes precisamente realizan este proceso de verificación cuando un abuelito se postula ustedes revisan en su base de datos que no acceda a ningún otro programa pues porque se lo pregunto para que de pronto los abuelitos que dicen no es que yo sí tengo pero es que aún necesito pues no pierdan de cierta manera el tiempo acercándose inscribiendo porque no van a ser aptos sí señora la idea es cubrir a todos pero vamos a empezar particularmente por aquellos abuelitos que de verdad no tienen ningún tipo de ayuda inicialmente el programa arranca hagamos que es una prueba piloto donde vamos a arrancar inicialmente llegando a esos abuelitos con el tiempo pues vamos a aperturarnos para poder llegar a todos aquellos doctora gloria que ofre que servicios en particular va a ofrecer este centro día para todos los adultos mayores de la ciudad de girardot bueno decidimos este 2022 ampliar nuestra cobertura institucional donde le vamos a dar al abuelito varias opciones entonces el abuelito se puede enfocar porque quiere teatro porque quiere danza vamos a tener alfabetización alfabetización no solo mirarla desde el punto de enseñarles sino que después de eso se harán concursos de la mejor poesía como motivar a nuestros abuelitos también estamos hoy tenemos una reunión con CAFAN nosotros desde la Secretaría estamos implementando una ruta de empleabilidad de la mano de todos los actores sociales y de los líderes del programa de la Secretaría y que bueno es enfocar a nuestros abuelitos de una u otra manera en una ruta de empleabilidad que se postule a sus características a su conocimiento y a su apoyo entonces estamos haciendo eso también con CAFAN estamos en reuniones para determinar este proceso también van a encontrar pelujería danzas también vamos desde la dirección de deportes acompañarlos en todo lo que son ejercicios musicalizada y algún deporte pues de juegos tradicionales que los abuelitos también quieran desarrollar oiga entonces está bastante nutridita los servicios que va a ofrecer en este en este nuevo en este centro día en esta apertura del centro día para el adulto mayor doctora Gloria cambiando otros temas y es que hace unos días se conoció públicamente pues que personas inescrupulosas siguen aprovechándose de la parte social de Gilardot para cobrar que por la inscripción adulto mayor que por la inscripción al CISBEN que por la inscripción a una cosa que por la inscripción a otra cuál es esa recomendación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social a que no caigan en esta situación claro que sí igual desde la Secretaría también se emitió a través de nuestra página en el municipio un video donde desafortunadamente se hicieron pasar por funcionarios de la alcaldía y aprovecharon pues de la buena fe de estas personas junto con Prosperidad se sacó que todo lo que tenga que ver financieramente y con inscripciones se hacen a través de entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico y Social en la antigüitud si vamos a hacer jornadas de sensibilización o acompañamiento a la población la Secretaría emitirá un documento donde en nombre al funcionario y la actividad que va a ejercer es de recordar que la Secretaría de Desarrollo Económico como las otras secretarías siempre informa siempre informa más en ejemplo en el caso de nosotros que manejamos bases de datos tan sensibles siempre procuramos hacerlo dentro del ITU para poder dejar la reserva dentro de las instalaciones y de los requisitos que nos piden por ahí estos programas entonces hay que tenerlo muy en cuenta y no caigan no caer en estas en estas falsas personas que quieren acabar doctora Gloria ¿qué más tenemos en materia de la agenda de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para este mes de febrero? para el resto de febrero estamos ya organizándonos con emprendimiento nosotros sacamos con alianza de la UNIMINUTO para que todos los líderes del municipio puedan participar en un concurso de 80 horas donde van a aprender a presentar proyectos sociales estamos ya esperando las instrucciones de todos aquellos que quieran participar en este concurso en este curso también estamos ya orientándonos para la celebración del Día de la Mujer del Día de la Mujer sabemos que es en marzo pero el tiempo pasa rápido entonces estamos haciendo ya planeación tenemos 18 19 y 20 migración en San Jorge de 8 a 5 de la tarde para que se acerquen allí todas las personas que quieren resolver su situación va a estar Migración Colombia acá acompañándonos dándonos charlas orientándonos que buenas noticias entonces las que se vienen por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social en la ciudad de Girardot Gloria muchas gracias por regalarnos estos minutos y recordémosle la invitación a todos estos abuelitos a estos adultos mayores que están ya que ya pueden a partir de las 8 de la mañana asistir a este centro día y tener toda esta variedad de servicios que prestará en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social Claro que sí muchísimas gracias a ustedes por llevar esta información tan importante invitarla a toda la población adulto mayor que ahorita a las 8 nos encontremos en este centro día también aparte de conocer la oferta institucional también para consultar averiguar y verificar como lo que es el programa de Colombia Mayor estaremos muy atentos ahí con el equipo de trabajo para orientarlos y seguir acompañándolos hasta el momento Bueno es información importante de estos programas sociales que se retoman y que empiezan ya su vigencia en este 2022 es importante que usted esté muy atento de las páginas oficiales para que pueda acceder a todos estos beneficios y recuerde también que es sumamente importante que cada persona necesitada cada persona que esté en condición de vulnerabilidad puede acceder a un servicio es lo ideal ¿para qué? para que no abarquemos todos y dejemos lugar para las otras personas que lo están necesitando son las 7 de la mañana 43 minutos avanzamos en Toca Noticias Al aire Toca Noticias Los protagonistas de la información las voces autorizadas están aquí en Toca Noticias Llegó el momento de hablar de salud en Toca Noticias y de conectarnos con Real Life Endiclínica Médico-Científica para el manejo del dolor porque ellos nos tienen acostumbrados ya esas palabras que cambian sobre todo nuestra manera de pensar y que dan esperanza a esas personas que están tal vez en un estado de salud tan crítico como son por ejemplo las personas que sufren de una bursitis de una tendinitis y por eso nos conectamos con el doctor Andrés Palomino para que precisamente nos pueda explicar Doc Andrés que es una bursitis y la tendinitis con los buenos días Doc bueno estas son dos enfermedades diferentes que pueden producir dolores similares la bursitis es la inflamación de la bursa y la tendinitis es la inflamación del tendón ahora las bursas que son las bursas son bolsitas como un globo que se encuentra dentro de las articulaciones y permiten que una articulación no se choque con la otra cuando estas bursas se inflaman pues al mover la articulación duele allá dentro de la articulación como si los estuvieran chuzando cuando esta muy inflamada la bursa se sale de esa capsula articular y cuando produce un movimiento puede pellizcarla y eso es lo que se conoce como un pinzamiento ahora bien vamos a hablar de tendinitis la tendinitis se produce en los tendones y que son los tendones los tendones son la parte terminal del musculo es decir viene la masa del musculo y termina en un tejido como un hilo pero muy grueso así como una cuerda muy gruesa que se termina uniendo a la articulación cuando estos tendones se inflaman entonces producen dolor también al movimiento pero como se podría diferenciar uno del otro el dolor de la bursitis es como interno se haya metido dentro de la articulación mientras que el de la tendinitis se presenta como un poco más superficial es una importante explicación que nos entrega el doctor Andrés Palomino de la diferencia de estas dos enfermedades lo importante es saber que Relief Endy pues nos mantiene así bien informados a diario en temas de salud consulte agende su cita al 309-10-8801 309-10-8801 vamos a escuchar a una de las pacientes que hoy con gran alegría da su testimonio de satisfacción gracias a Relief Endy he venido de la ciudad de Cúcuta porque presentaba problemas de osteoporosis y artrosis mucho dolor en los hombros y mucha dificultad para mover los brazos me han tratado con neuroterapia sueroterapia y biopuntura y en este momento me siento bastante mejor en apenas en 5 sesiones que llevo ya me siento mucho mejor recomiendo a todas las personas que tengan estos mismos síntomas que pueden venir que con toda seguridad van a sentir mucho alivio bueno eso lo dicen no lo decimos nosotros lo dicen los pacientes satisfechos de Relief Endy que recomiendan porque realmente si dan resultados doctor Palomino que hace Relief Endy para poder devolver a su estado normal precisamente las bursas y los tendones bueno yo lo que le puedo decir es que una no va conectada con la otra o pueden ir juntas ¿sí? uno puede tener solamente bursitis uno puede tener solamente tendinitis o puede tener las dos molestias lo más importante es que usted consulte con nuestros médicos especialistas para que ellos lo valoren adecuadamente y de esta manera le puedan mandar el tratamiento que usted necesita porque una bursitis no se trata igual que una tendinitis ahora ¿qué es lo que hacemos? pues aparte de diagnosticar adecuadamente a los pacientes y no tratarlos de la misma manera pues lo que hacemos es utilizar medicamentos completamente naturales con una efectividad bastante buena sobre todo en estas enfermedades en bursitis y en tendinitis tenemos efectividades superiores al 98% ahora usted dirá pero ¿y ese 2% por qué no se mejora? pues porque son pacientes que no son juiciosos no asisten a sus controles no toman los medicamentos como se le formula y pues obviamente cuando una persona no hace un tratamiento como es sea el de la EPS o sea el tratamiento que nosotros tenemos pues no se va a mejorar eso es lo importante seguir muy 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 al pie de la letra todas las indicaciones y los tratamientos que dan Rila y Fendi clínica médico-científica para el manejo del dolor si usted quiere tener resultados satisfactorios como los pacientes que escuchan a diario pues que tienen que hacer agendar su cita al 309-10-8801 309-10-8801 se desaca en Fusagasugá en Bogotá en Quirardó de Nibagué Neiva, Cali, Pereira, Medellín 309-10-8801 Regla y Fendi es volver a vivir Al aire Toca Noticias Toca Noticias Tolima A las 7 de la mañana 38 minutos tenemos noticias de el departamento de El Tolima los loteros están recibiendo atención psicosocial gracias al programa Hospital de las Emociones son más de 350 los vendedores de lotería en Ibagué y del departamento que se están beneficiando de este programa de apoyo psicológico y social que está gestionando la lotería de allí de El Tolima Guillermo Moreno es por ejemplo un vendedor de lotería que quiere contarnos su experiencia y esto es una actividad muy excelente que nunca se han visto y uno la ve esto es activar al 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 vendedor y con esto uno se activa a hacer más ventas si ven estos son detalles muy hermosos porque esto nadie lo ha hecho porque ya está pendiente nosotros los vendedores como gerente no hay ninguna otra gerente que haya llegado a la lotería de El Tolima en la mano sacándola adelante pensando en las ventas pensando en los loteros y siempre estivándolos para que si también tenga motivo de vender la lotería tener mayor ganancias una cosa que uno queda muy contento de un regalo que no lo esperaban por eso hay que apoyar a la lotería de El Tolima comprarla activarla más porque hay que creer en nuestra casa hay que creer en nuestros productos de nuestra tierra bueno muy contento y muy agradecido están los vendedores los más de 350 vendedores de lotería de El Tolima que se están viendo beneficiados con este nuevo apoyo y este nuevo servicio más noticias desde el departamento del Tolima totalmente destruido terminó un vehículo que dio varios giros sobre la vía que comunica de El Espinal al Guamo pues varias personas resultaron lesionadas luego de que su automóvil diera varios vuelcos en el accidente entre la vía Espinal y El Guamo pues la noticia se refiere a un fuerte accidente que se presentó en las últimas horas sobre el kilómetro 12 del municipio de El Espinal en la vía que comunica al Guamo donde tres personas resultaron lesionadas debido a la situación en donde por culpa de otro automóvil que cierra el vehículo de placas UV 416 Suzuki Gran Vitara este terminó totalmente destruido por los vuelcos que dio pues se conoció que el conductor imprudente quien habría ocasionado el bochornoso accidente en plena vía nacional huyó de manera rápida del lugar de los hechos sin prestar la ayuda correspondiente a la emergencia asimismo los organismos de rescate principalmente la defensa civil hizo presencia en lugar del siniestro ayudando a las víctimas quienes fueron trasladadas a centros asistenciales más cercanos para determinar la gravedad de las heridas por otra parte mencionar que durante el fin de semana los accidentes viales tuvieron gran parte de protagonismo en los acontecimientos más importantes del departamento del Tolima pues se habló de dos vehículos que cayeron desde abismos de más de 50 metros y saldaron con personas fallecidas y en otro accidente un vehículo quedó totalmente incinerado dejando a su conductor atrapado y terminando totalmente incinerado antes de que el personal de bomberos pudiera rescatarlo noticias del departamento del Tolima en Toca Noticias en las 7.52 minutos las secretarías de planeación del Tolima son una pieza supremamente clave en la construcción de la visión 2050 con 30 jefes municipales de las carteras de planeación del Tolima se adelantó en la tarde de ayer lunes la consolidación de los aportes de todas las propuestas que van a servir para construir un documento articulado e incluyente sobre todo en los territorios Jorge Palomino coordinador de la visión 2050 Jorge Palomino coordinador general de la visión Tolima 2050 hoy invitamos a los secretarios de planeación de los 47 municipios del departamento del Tolima para realizar la construcción participativa y colectiva de la visión Tolima 2050 los invitamos porque son los actores fundamentales en el territorio para realizar la planeación y la proyección del desarrollo del bienestar de cada uno de sus municipios con ellos hoy trabajamos este documento este taller participativo identificando precisamente los retos los desafíos las oportunidades y las fortalezas de cada uno de los territorios también a esta actividad asistió la secretaria de planeación de Lérida Ana Carolina Ordina precisamente porque es fundamental desde la planeación poder contar con todo el territorio estamos hablando de una edición 2050 donde Tolima se debe proyectar hacia un progreso pero con contenidos reales con una convocatoria real con la suficiente seriedad y credibilidad no solamente de las instituciones que hacemos parte de este encuentro sino también de los campesinos de los productores de los comerciantes de los docentes de los jóvenes y de todas las organizaciones de las que hace parte de este hermoso departamento bueno son noticias importantes en cuanto a la visión 2050 que se está construyendo en el departamento del Tolima en otras noticias un trágico hecho ocurrió en Onda disparos mataron a un hombre siguen los homicidios por intolerancia en el departamento del Tolima pues en las últimas horas un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado a tiros en el barrio obrero del municipio de Onda este joven se encontraba en el lugar trabajando como mecánico de motos pues producto de la gravedad de la herida causada por el proyectil el muchacho no resistió y falleció casi de manera inmediata las autoridades que llegaron al lugar de emergencia tuvieron que reportar la muerte violenta a las autoridades metropolitanas para que adelantaran las diligencias judiciales e investigación relacionadas con el caso pues este homicidio por ahora es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales del departamento quienes tratan de establecer cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte violenta de este hombre los criminales después de haber cometido el atentado huyeron sin que nadie los impidiera sin que nadie se los impidiera pues estando en estos momentos prófugos de la justicia mientras tanto el CTI de la fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y procederá a darle la fatal noticia a la familia pues espera que en las próximas horas las autoridades logren dar con la captura del homicida y se esclarezca este hecho violento registrado en el municipio de Honda recordemos que el pasado 4 de febrero un caso similar que ocurrió en la comunidad del Espinal donde la víctima fatal fue asesinado a sangre fría y había sido amarrado y de varios impactos con arma de fuego estos son los casos que se presentan homicidios en el departamento de El Tolima Noticias en lamentables 7.55 minutos Filmando El Tolima es un proyecto que promueve el amor por el cine esto está direccionado por la Secretaría de Cultura Departamental y la Corporación que adelantan estos proyectos de film y con El Tolima que tienen como un fin generar ocho cortometrajes en los que se vean las historias de vida de cuatro municipios del departamento de El Tolima Filmando El Tolima es un proyecto financiado por la Gobernación del Tolima a través de la Dirección de Cultura Departamental y ejecutado por la Corporación Grandes el propósito de estos proyectos es hacer un vínculo cultural a través del arte cinematográfico en algunos municipios del departamento del Tolima como el de Sarmero Guayabal Coello Alvarado y Santa Isabel hacemos esto con el fin de que los niños jóvenes y adultos participen en talleres de capacitación y desarrollen sus propias obras cinematográficas este taller Filmando El Tolima cuenta con dos momentos una de la parte teórica donde se establecen los roles y la segunda donde aplican esa teoría en cortometrajes en siete municipios esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de excelentes profesionales destacados en esta área es una importante iniciativa del departamento del Tolima escuchamos a Jaíber Bermúdez que es el director de cultura departamental de allí de El Tolima en otras noticias unos ladrones cayeron de su moto en medio de un atraco y fueron capturados por la policía de Ibagué dos hombres fueron capturados por el hurto de un teléfono celular pues el Lampa está reinando en la ciudad de Ibagué y esta vez dos hombres de 21 y 22 años de edad armados de un cuchillo con el cual aparecieron amenazaban a sus víctimas son señalados de ser responsables del robo de un teléfono celular en el barrio Portales del Norte de la ciudad de Ibagué pues es así como la efectiva y rápida acción de los agentes policiales del cuadrante 14 del CAI Salado logran la captura luego del desarrollo de un operativo del plan candado que dejó como resultado la captura de dos ladrones y la recuperación del elemento robado pues se conoció que durante esta rápida operación los delincuentes al notar la gran presencia de autoridades y al verse totalmente rodeados de los agentes pues ya en pocos metros a los ladrones intentaron huir y terminaron cayéndose de la motocicleta por lo que son llevados por los mismos policiales a un centro médico donde fueron atendidos por la gravedad de las heridas causadas por la aparatosa caída uno de ellos fue dejado en observación y el otro fue capturado pues según la policía metropolitana de Ibagué por medio del coronel Alex Vanegas relató abro comillas el procedimiento de captura fue llevado a cabo por medio de un plan candado que dio como resultado la captura de estos individuos y la recuperación del teléfono hurtado en el procedimiento los sujetos al intentar huir de las autoridades en la motocicleta y al verse rodeados por las autoridades caen del vehículo por lo que son atendidos en un centro médico quedando uno de ellos en el centro hospitalario en observación y el otro llevado a la autoridad competente cierro comillas asimismo el coronel Vanegas afirmó que a denuncia que la denuncia ciudadana sigue siendo fundamental para contrarrestar este flagelo que ha venido afectando a la comunidad ibaguereña así que mucha atención si usted observa algo marque la línea uno dos tres que la policía nacional está actuando de una vez noticias del departamento del Tolima también en materia de educación y cultura porque se está avanzando en solucionar el pago al magisterio así lo indicó la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima que está trabajando manualmente para poder pagar la nómina de los docentes de los administrativos de los funcionarios de esta cartera del gobierno departamental ante los problemas que han tenido la plataforma virtual para realizar el giro correspondiente de enero del 2022 el Secretario de Educación del Tolima Julián Gómez Rojas entrega los detalles hoy la liquidación de la nómina se hizo de manera manual si fueran por decirlo son 7.900 docentes si todos ganaran el mismo salario si todos hubiesen trabajado los mismos días si ninguno de ellos se hubiesen capacitado podríamos decir que sería un proceso sencillo simplemente multiplicamos el valor del salario y ya pero estamos hablando de 7.900 personas haciendo un proceso manual con cada uno de ellos ganándose un salario diferente con unas prestaciones diferentes con unos procesos diferentes es ahí donde radica la dificultad que hemos tenido la semana pasada se trabajó desde el martes con el ministerio cuando le entregamos a ellos la nómina no la retornaron revisada al viernes al mediodía desde ahí hemos venido trabajando entonces les dijimos a los del sindicato que por favor nos entendieran comprendieran y que no perjudicáramos a los niños lastimosamente quienes están hoy perjudicados son los más de 135 mil niños que están matriculados oficialmente en las instituciones educativas pero que sabemos que son muchísimos más los que están asistiendo a las instituciones educativas en eso bueno ya están trabajando para poder solucionar rápidamente este problema lo están haciendo incluso de forma manual para poder responderle a todos los trabajadores 8 de la mañana en punto finalizamos nuestro recorrido por el Tolima con una lamentable noticia porque quedó incluso registrado en diferentes cámaras de seguridad un niño que quedó gravemente herido luego de ser arrollado por un ciclista en la vía del cañón del Convel pues la comunidad ha pedido reductores de velocidad a la Secretaría de Tránsito para evitar esta clase de accidentes trágicamente un niño quedó gravemente herido sobre la carretera luego de que un ciclista lo atropellara fuertemente lo más preocupante de esta situación es que durante un largo tiempo la comunidad en la vega vía al cañón del Convel en zona rural de Ibagué ha pedido reductores de velocidad a la Secretaría de Tránsito para evitar este tipo de accidentes y no los han puesto no les han prestado atención pues abro comillas el niño venía cruzando para la casa porque venía de la tienda y es insólito cómo es que esos carros motos y ciclistas pasan a mil poniendo en peligro a las personas que vivimos aquí cierro comillas afirmó Sonia Cardoso pues el hecho da cuenta de que un niño fue atropellado por un ciclista quien se encontraba haciendo deporte por el sector y quien muy responsablemente prestó la ayuda al menor hasta el momento en que llegó la ambulancia por otra parte la familia del niño es de bajos recursos y se encuentra preocupada por la situación pues aseguran vecinos del sector que la madre del niño tiene más hijos serían aproximadamente unos cuatro más los cuales en este momento quedaron a cuidado de los vecinos porque su señora madre tuvo que atender la emergencia del más pequeñito nosotros hemos hablado con la Secretaría de Tránsito hemos gestionado para los reductores en este sector no nos han puesto atención no nos dan nos dan evasivas nos dicen que ya casi que para este año etcétera llevamos más de ocho meses sin estos reductores han resultado varias personas accidentadas indicó Sonia Cardoso la comunidad ha pedido que les ayuden con reductores de velocidad debido a que aseguran que se han visto atropellados por los vehículos motos y ciclistas que transitan por esta vía y que le han pedido a la alcaldía y a los entes encargados de solucionar esta situación por solo pero solo le han prometido más nunca han cumplido y las personas los habitantes de este sector pues ya están cansados de esta situación Son noticias del departamento del Tolima ocho de la mañana tres minutos al aire toca noticias colegio Rembrandt reescolar y transición bilingüe primaria con énfasis en inglés grupos de 12 niños por salón readaptación físico-deportiva y jornada complementaria artes pinturas y más calle 16A número 1315 el Caney en Pusagasugá whatsapp 320-477-5404 ¿Quieres hablar inglés? Interamerican es la clave con un método de aprendizaje flexige personalizado y un certificado válido a nivel nacional ubícanos calle 17A número 1351 Piedra Grande Interamerican somos diferentes si sabemos enseñar inglés ¿será que pago el arriendo del local o pago la mercancía? uy no otra vez lo mismo algunas cosas no cambian pero la situación de tu negocio sí porque con actuar todo puede cambiar todo puede cambiar contáctanos al 320-499-8760 conoce nuestras líneas de crédito y solicita el tuyo ahora fácil y rápido porque recuerda que con actuar todo puede cambiar todo puede cambiar aplican términos y condiciones sabías que el Sonfusa ESP es la única empresa que está haciendo jornadas de embellecimiento y armado en las zonas de los verdes de Fusagasugá por ello te invitamos a cancelar tu factura a tiempo para que así puedas disfrutar junto con tu familia de más espacios de verdes y amigables con el medio ambiente en Cercusa ESP con la fuerza de la gente sin embargo en el Codensa se le nota que no le importa lo que suceda en los territorios se cayeron las puertas y se quemó la casa de esa señora esa señora está viva de mi ladro o funcionan o se van de Cundinamarca Rubén Darío Molano a la cámara por Cundinamarca el único que le cantó la tabla en el Codensa vota 101 Centro Democrático publicidad política pagada dale vida a tu tiempo en el nuevo Centro de Permanencia Fusagasudá de Compensar exclusivo para el adulto mayor un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales físicas y de aprendizaje en un entorno natural conoce más sobre los planes y servicios en corporativo punto compensar punto com vigilado supersubsidio al aire toca noticias a esta hora se enlaza el sistema radial toca y sus estaciones en Colombia toca estéreo Fusagasugá 105.3 FM toca estéreo Boyacá 96.1 FM toca estéreo Tolima 99.5 FM y Tolima FM estéreo 92.3 FM cobertura total de toca noticias todas las noticias a esta hora se activa el sistema informativo nacional de toca noticias iniciamos nuestro recorrido por las diferentes regiones del país iniciamos en Mariquita allí en toca estéreo Tolima 99.5 está César Hurtado con la información más importante de esta región del país César buenos días muy buenos días para todos los amigos de la red toca noticias los hechos que se registran en el departamento del Tolima mucha atención que habrá paro de maestros en el departamento pues los maestros adscritos a la nómina del departamento anunciaron que inician un cese de actividades con plantones desde las primeras horas de la mañana frente a la gobernación la razón no se les ha cancelado la mesada del mes de enero la decisión fue tomada el fin de semana y anunciada por el sindicato de maestros del Tolima CIMATOL la medida no afecta a los docentes de la capital del departamento debido a que el municipio canceló de manera oportuna el primer salario del año por cuenta de este cese de actividades estarán sin clase más de 100.000 estudiantes del departamento mientras que los maestros ejercerán un plan cobro frente al edificio de la gobernación del Tolima para así tratar de presionar el pago que les adeudan pues la situación complicada porque luego de las protestas realizadas por los maestros para que el gobierno cumpliera con todo el plan de bioseguridad para el regreso a clases ahora se enfrentan a esta nueva situación por el no pago de sus salarios desde San Sebastián de Mariquita con toca Estéreo Tolima 99.5 informó César Hurtado muchas gracias César y de Mariquita pasamos a Ibagué allí en Tolima Estéreo 92.3 está Álvaro Gómez con la información más importante de la capital del Tolima Álvaro buenos días buenos días el saludo desde Tolima Estéreo 92.3 en Ibagué para el sistema informativo nacional toca noticias luego de evaluar las condiciones de contagio de COVID la administración municipal determinó aplacer el día sin carro y sin moto que se iba a realizar mañana 9 de febrero y que está estipulado en un acuerdo del Consejo de la Ciudad que obliga a su realización cada año el segundo miércoles de febrero la decisión fue adoptada tras un concepto de la Secretaría de Salud basado en las curvas epidemiológicas que ubican a la ciudad en el cuarto pico de la pandemia por COVID-19 y que arrojan 5905 casos de contagios en lo que va del año por la alta transmisibilidad de la variante Omicron la nueva fecha para reemplazar la jornada dependerá del concepto favorable de las autoridades sanitarias por su parte FENAL Cotolima en su compromiso con la reactivación económica de Ibagué solicitó a la administración municipal trabajar en una propuesta conjunta para presentar al Consejo de la Ciudad donde se modifiquen los acuerdos que establecen las medidas del día sin carro y sin moto para la ciudad dejando una única jornada y no dos como se rige actualmente reemplazando la segunda con actividades como siembra de árboles jornadas de reciclaje apagón voluntario entre otros sin restringir la circulación vehicular desde Tolima Estéreo 22.3 en Ibagué Malle Urrego y Álvaro Gómez para el Sistema Informativo Nacional Toca Noticias Feliz Día Feliz Día Álvaro y Malle muchas gracias y de Ibagué pasamos a Boyacalle en Toca Estéreo 96.1 está Mireya Moreno Mireya muy buenos días para el Sistema Informativo Toca Noticias en los 96.1 FM en el departamento de Boyacá una rápida reacción de la policía de Luitama permitió la captura de dos personas que presuntamente habrían lesionado con arma blanca a un ciudadano oriundo de Venezuela identificado como Iván Enrique Hernández Camejo de acuerdo con el reporte policial la herida fue producida con el hermento punzante a la altura de pecho zona precordial en medio de una riña por intolerancia y consumo irresponsable de bebidas embriagantes muy buenos días para todos la policía nacional en conjunto con la administración municipal se permite informar que el día de ayer en horas de la noche mediante una reacción oportuna y con trabajo articulado con nuestra comunidad se logra la materialización de dos capturas de dos ciudadanos de 25 y 30 años de edad quienes habían participado y lesionado a un ciudadano de nacionalidad extranjera de 36 años identificado como William Hernández Camejo el señor fue llevado al hospital regional donde desafortunadamente momentos de después pierde la vida por la gravedad de las heridas el hecho se había presentado a raíz de una riña por el exceso de consumo de bebidas embriagantes y la intolerancia social hechos ocurridos en el sector de la UPTC de San Juan Bosco donde pues después de consumir bebidas embriagantes se había presentado un alterado como lo decíamos anteriormente por intolerancia social y el ciudadano pues desafortunadamente pierde la vida en otras noticias en Tunja que quiere convertirse en gestor catastral con el apoyo de Ligat las directivas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi visitaron la ciudad y también firmaron acuerdos académicos con la UPTC en la ruta denominada Expedición Codazzi comenzó en el departamento de Boyacá Tribunal Administrativo del departamento califica de negligente a la Agencia de Desarrollo Rural por desacato dentro de las obligaciones de esta agencia está pagable las tierras a campesinos que firmaron escrituras al INCODER el magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá Ernesto Arciniegas calificó a la Agencia de Desarrollo Rural como negligente porque se encuentra en desacato de una acción popular que obliga a la entidad a comprar los predios a más de 100 campesinos el pago a las familias que firmaron las escrituras al entonces INCOER y la delimitación de la misma en la represa La Copa para el sistema informativo Tocanoticias les informó Mireia Esperanza Moreno Sánchez en la 96.1 en la Tierra de la Libertad Muchas gracias Mireia de Boyacá regresamos nuevamente a Fusagasugá tenemos contacto con el Hospital San Rafael para que nos cuente cuál es la disponibilidad en materia de vacunación para que tenga presente y usted acuda con todos los protocolos de bioseguridad Alejandro muy buenos días Saludo especial desde el Hospital San Rafael de Fusagasugá Hospital Humano Hospital Comprometido les saludamos con información de servicio para la comunidad para hoy martes 8 de febrero de 2022 con novedades porque en la madrugada de hoy en las últimas horas ha llegado biológico mucha atención para el municipio de Fusagasugá tenemos Pfizer segunda y tercera dosis segunda para los que correspondan esa segunda dosis y tercera dosis o dosis de refuerzo para población en general también tenemos para madres gestantes recordemos y la invitación para que las madres gestantes también acudan a la vacunación COVID que hemos identificado que faltan muchas madres gestantes por el biológico pasamos al municipio de Pasca en Pasca Cundinamarca tenemos disponibilidad del biológico de Janssen para única dosis recordemos que es única dosis pero también dosis de refuerzo para Pasca entonces pasamos al municipio de Tibacuy en Tibacuy tenemos disponibilidad del biológico de Sinovac para primera y segunda dosis para niños y niñas entre los 3 y los 11 años recordar la invitación a los padres de familia para que lleven el carnet de vacunas y también el documento de identidad del menor asimismo tenemos disponibilidad del biológico de AstraZeneca para primera dosis segunda dosis y dosis de refuerzo esta es entonces la información del plan nacional de vacunación con esa novedad para el municipio de Fusagasugá Pfizer segunda y tercera dosis para población general y madres gestantes no sin antes recordarles y seguir insistiendo en las medidas de autocuidado lavado de manos permanente el uso adecuado del tapabocas a veces vemos personas que no utilizan bien ese tapabocas que cura por supuesto nariz y boca y también el distanciamiento social también uso de gel antibacterial cuando salgamos a la calle información muy importante servicio para la comunidad con Alejandro García Suárez Hospital San Rafael de Fusagasugá Hospital Humano Hospital Comprometido Muchas gracias Alejandro ha estado activo el sistema informativo nacional de Toca Noticias recorrido por las diferentes regiones son las 8.14 minutos avanzamos en Toca Noticias Al aire Toca Noticias Los protagonistas de la información y las voces autorizadas están aquí en Toca Noticias Llegó el momento de hablar de salud en Toca Noticias de conectarnos con Relife Clínica Médico-Científica para el manejo del dolor y esta vez para preguntarle doctor Andrés de un problema que no solamente afecta a las mujeres también afecta a los hombres y es el tema de la úlcera varicosa doctor Palomino porque una úlcera varicosa pues no solamente produce dolor sino que también genera incluso adormecimiento en las piernas imposibilitando limitando incluso también la movilidad de las personas Doc Palomino con los buenos días muy buenos días para todos ustedes hoy estamos originando desde nuestra nueva sede en Bogotá la sede norte ubicada en la autopista norte con 105 y recordarles que tenemos sedes en diferentes partes de Colombia y para poder acceder a nuestros servicios pues es muy sencillo marca a nuestro nuevo call center nacional 30910 8801 30910 8801 bueno lo que pasa con el tema de la vena varice es que como se produce una dilatación de las venas que están en las piernas es decir amplía su diámetro pues por dentro que tiene unas válvulas no son capaces de retener la sangre son las encargadas de evitar que la sangre se devuelva como no sirven estas válvulas porque está dilatado entonces la sangre se devuelve y esa sangre que se devuelve empieza como a posarse ahí en las piernas la sangre es la encargada de llevar oxígeno y glucosa a las células para que de esta manera el paciente pueda sentirse bien es decir que las piernas no le molesten porque el tejido está bien pero como no le lleva oxígeno porque ya se lo consumió por estar retenida la sangre y fuera de eso no le lleva glucosa que es el alimento pues desafortunadamente termina teniendo problemas en músculo produciendo calambres produciendo adormecimiento y obviamente si tú tienes estas molestas no te vas a poder mover con libertad y es que antes de que su situación se complique antes de que incluso se genere tal vez una herida abierta que ya es mucho más grave la cosa a causa de una úlcera varicosa pues pida su cita en RelayFendi al 30910-8801 30910-8801 y también entérese de mucho más en arroba salud saludsindolor.com la señora Catalina es una de las pacientes de RelayFendi que hoy nos quiere contar cómo le ha ido en RelayFendi en este momento me están haciendo curaciones me están tratando con sueroterapia y presoterapia realmente me alivió mucho los dolores los calambres en cuanto a la úlcera también cambió muchísimo ya está cerrando y pues llevo 20 días en tratamiento entonces recomiendo porque se ven los resultados bueno se ven los resultados y no lo decimos nosotros lo dicen los pacientes satisfechos de RelayFendi clínica médico-científica para el manejo del dolor doctor Andrés de qué manera ustedes logran estos resultados tan positivos en los casos de úlcera varicosa pues es muy sencillo lo primero que hacemos es el manejo de la historia clínica es decir el diagnóstico adecuado al paciente ahí vamos a determinar el grado de la enfermedad del paciente no es lo mismo una vena varice pequeñita que una vena varice muchísimo más grande no es lo mismo manejar un paciente que ya se operó la pierna un paciente que no se operaba la pierna no es lo mismo manejar un paciente que hace ejercicio o que no lo hace que está obeso o no está así entonces lo primero es el manejo de la consulta médica a partir de esto pues vamos a mandar vamos a formular lo que necesita el paciente que dependerá de lo que encuentre nuestro médico y aquí es donde entra la gran ventaja la gran ventaja es que nosotros tenemos cientos de tratamientos que al combinarlos nos puede generar el mejor resultado para nuestros pacientes porque no le mandamos lo mismo a todo el mundo a diferencia de lo que se está haciendo desafortunadamente en otras prácticas médicas entonces si es una persona que tiene sobrepeso pues lo pondremos a hacer el tema del ejercicio un tema nutricional y una compensación también a nivel metabólico para que pueda mejorar esa situación con el tratamiento adicional de la vena varice digamos que esa vena varice ya está asociada con una ulcera varicosa o está asociada con una hinchazón que se llama edema pues lo combinamos con un equipo que se llama presoterapia que es lo último que hay en tecnología para el manejo de esta vena varice pero sea como fuere lo más importante de todo es que somos especialistas en el tema llevamos muchos años trabajando con esto y tenemos muchos 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 medicamentos y procedimientos que te van a poder ayudar dependiendo de tu caso para esto recuerda marca al 30910-8801 nuevo call center nacional 30910-8801 no lo alcanzaste a notar no te preocupes te lo vuelvo a repetir 30910-8801 gracias Doc Palomino resultados en corto tiempo y sin medicamentos químicos que es lo más importante recuerde 30910-8801 30910-8801 se es acá en Fusagasugá en Girardot en Ibagué en Bogotá en Neiva, Cali, Pereira, Medellín Villavicencio así que este número lo puede contactar lo puede contactar y también lo puede compartir por supuesto 30910-8801 30910-8801 Real Life en 10 es volver a vivir al aire Toca Noticias en Toca Noticias la vibración deportiva son las 8 de la mañana 20 minutos avanzamos en Toca Noticias y llegó la información deportiva es increíble creer y ver que todavía la gente le haga apuestas al deporte al Super Bowl el juego más importante o el evento más importante del fútbol americano en los Estados Unidos mira un millonario texano apostó 4.5 millones de dólares en el Super Bowl ¿Les parece poquito la platica? pues el millonario debió cambiar de estado para poder realizar esta apuesta pues el empresario texano James Franklin McVale apodado Matters Mac y conocido en Estados Unidos por sus millonarias apuestas deportivas se juega esta vez más de 4.5 millones de dólares por la victoria de los Bengals de Cincinnati en el Super Bowl número 61 ¿Ah? 61 pues el propietario de la cadena minorista Valery Gallery Fortuner Matters Mac ha vuelto a acaparar de titulares con esta apuesta hecha a través de una aplicación para móviles de la firma Casper Sportbook pues obviamente no pudo apostar una suma tan grande de una sola vez según contó las cadenas de televisión en Estados Unidos pero pasó más de dos horas en una tienda que de bebidas alcohólicas registrando apuestas con su teléfono hasta completar los 4,53 millones de dólares que decidió arriesgar por los Bengals pues además para poder apostar legalmente tal cantidad debió viajar desde Texas al vecino estado de Luisiana cuyas normas sobre apuestas deportivas son más suaves ¿Ah? ¿Qué le parece? 4.53 millones de dólares recordemos que la final de la liga del fútbol americano o el popular Super Bowl se disputará este 13 de febrero entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati en el Sophie Stadium de Inglewood en California así que estaremos muy pendientes porque este 13 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl en otras noticias deportivas mire usted tiene que agendarse porque hoy hay fútbol y fútbol del bueno pues este 8 de febrero se disputarán los partidos de la Premier League y la Liga Bet Play entre ellos el Everton de Jerry Mina que enfrentará el Newcastle este encuentro será a partir de las 2.45 de la tarde hora colombiana y podrá verse solamente a través de Star Plus en materia de la Premier League pues el West Ham frente al Watford a las 2.45 de la tarde a través de ESPN3 Dunley vs Manchester United a las 3 de la tarde en ESPN2 la Copa de Italia entre el Inter de Milán y Aza Roma a las 3 de la tarde a través de ESPN en materia de la Liga Bet Play independiente de Medellín frente a Cortuló a las 6 de la tarde y Deportivo Pereira frente a 11 Caldas a través de la señal de WinSport esos son los partidos para que usted se agende el día de hoy en noticias de los Juegos Olímpicos de invierno pues el triple campeón Nathan Chen batió récord del mundo en patinaje artístico pues el estadounidense 22 años fue calificado con 113,97 puntos nuevo récord del mundo ahora tiene 5 puntos de ventaja sobre sus perseguidores pues el doble campeón olímpico japonés Yusuru Hanyu que terminó el martes en una decepcionante octava posición del programa corto de patinaje artístico de Pekín 2022 perdió ya toda esperanza de lograr su tercer oro en juegos tras dejar al triple campeón del mundo Nathan Chen tomar una gran ventaja con un nuevo récord del mundo incluido imagínese con récord mundial y además ya primero pues su intento de un primer cuádruple salto transformado en simple rotación en los primeros instantes de su presentación costó caro a la superestrella japonesa con solo 95,17 puntos Yusuru solo es octavo antes del programa libre abro comillas no tenía malas sensaciones hasta que intenté mi salto cuando lo hice sentí un agujero en el hielo tal vez creado por otro patinador cierro comillas explicó Hanyu pues en cambio Chen brilló tras un programa impecable al son de La Bocheme de Charles Aznavour el estadounidense de 22 años fue recompensado con 113,97 puntos nuevo récord del mundo y cuenta así con más de 5 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores abro comillas no tengo ni idea de cómo vino ese récord no hago en general cosas así pero simplemente me sentía bien y vino y vino solo cierro comillas dijo el norteamericano pues detrás de Shen dos japoneses han suplido la mala actuación de Hanyu con el joven Yuma Kahiyama de 18 años perdieron actual campeón del mundo en segunda posición con 108,12 puntos y Shaoma uno subcampeón olímpico hace cuatro años en tercera con 105,90 puntos seguían avanzando los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022 pues Nairo está motivado para la Provence espera hacer un papel importante el ciclista boyacense aseguró de estar en buenas condiciones tras haberse recuperado del COVID-19 pues Nairo Quintana de la Arquea Samsic estrenará temporada motivado pues el próximo jueves en el Tour de la Provence que se disputará hasta el domingo prueba que ganó ya el ciclista boyacense en el 2020 en su primer año en la escuadra francesa pues una vez recuperado tras sufrir el COVID-19 el ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016 afronta con ilusión la prueba provenzal donde espera jugar sus basas sobre todo en la última jornada con un final de montaña del laure gané el Tour de Provence en 2020 durante mi primera temporada en las filas del equipo Arquea Samsic me motiva la idea de volver a esta competición y poder jugar un papel importante mi condición física es buena comencé a tener nuevamente después de contraer COVID-19 hace unas semanas y poco a poco seguí con cargas de trabajo más pesadas espero tener buenas condiciones para este evento lo que me permitirá volver a competir en 2022 señaló el corredor de Cómbita Boyacá pues Quintana de 32 años ganador de la Vuelta Asturias en 2021 no destaca no descarta perdón luchar por un lugar de honor en el podio y apunta la jornada dominical de la montaña la formación de la Arquea Samsic para el Tour de la Provenza de la se disputará del 10 al 13 de febrero estará compuesta por Nairo Quintana Dayer Quintana Miguel Flores Lucas Ousian Maxime Bout Romain Hardy y Nicolás Edda así que fuerza Nairos mientras nuestro Egan Bernal se recupera y Lucho Díaz sigue siendo noticia porque ya está inscrito por el Liverpool para jugar la Liga de Campeones pues el Guajiro fue incluido entre los 24 jugadores que enfrentarán al Inter de Milán en los octavos de la final del torneo pues el Liverpool anunció la inscripción de Lucho Díaz entre los 24 jugadores que disputarán los octavos de final de la Champions League donde el club de Anfield se estará enfrentando al Inter de Milán en una nota publicada en su web oficial el equipo inglés confirmó que Díaz no tendrá inconvenientes para disputar para la segunda parte del torneo pues haber disputado la fase de grupos con el Porto Lucho jugó todos los partidos en esta instancia con Dragao convirtiendo dos anotaciones ambas al Milan Liverpool estarán enfrentando al Inter de Milán el 16 de febrero y 8 de marzo respectivamente pues la lista de los 24 inscritos la integran Alisson Becker Adrián y Kaomi Keller como porteros en materia defensiva está Virgin Van Dijk Ibrahim Conate Joey Gómez Constantino Simicas Andrew Robertson Joel Matip y Trent Alexander Arnold en materia defensiva como volantes está Fabinho Thiago Alcántara James Miller Navi Keita Jordan Henderson Alex Oxalai Chamberlain y Harvey Elliot en materia de volantes y los delanteros estará Roberto Firmino Sadio Mané Mohamed Salah Takumi Minamino Diogo Jota Luis Díaz y Divock Origi así que ahí están los 24 convocados para enfrentar al Inter de Milán en la UEFA Champions League Lucho Díaz sigue siendo noticia con el Liverpool 8 de la mañana 30 minutos 8.30 avanzamos en Toca Noticias Al aire Toca Noticias Si usted está pensando en disfrutar de un día de sol de playa de sol de piscina y un delicioso almuerzo pues además como adicional una tarde relajante de spa todo eso usted lo encuentra en finca hotel ecoparque el oasis y finca hotel ecoparque el oasis donde usted puede vivir esta experiencia espectacular reserve ya su pasadilla al whatsapp 301 509 59 76 301 509 59 76 estamos ubicados en el kilómetro 2.5 vía Boquerón Pandi reserva y vive la experiencia oasis whatsapp solo whatsapp 301 509 59 76 Soy Ricardo Ferro un tolimense como usted cansado de los políticos de siempre que nos roban y siguen pidiendo nuestro voto en el tolima hay más de 100 elefantes blancos no más políticos corruptos pero es el 22 centro democrático y 22 por eso es mi senado publicidad política pagada la unidad médica naturista la ortiga blanca de la calle 22 número 11 b26 frente al almacén éxito fusagasugá línea fija 867 867 2104 celular 315 311 7023 whatsapp 315 634 00 mantener el cuerpo con buena salud es un deber sufre de vértigo insomnio ansiedad depresión prostatitis consúltenos con la muestra de orina en ayunas en la calle 22 número 11 b26 frente al almacén éxito fusagasugá línea fija 867 2104 celular 315 311 7023 whatsapp 315 634 00 unidad médica naturista la ortiga blanca en pocas palabras el mejor regalo para su salud dale vida a tu tiempo en el nuevo centro de permanencia fusagasugá de compensar exclusivo para el adulto mayor un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales físicas y de aprendizaje en un entorno natural conoce más sobre los planes y servicios en corporativo punto compensar punto com vigilado supersubsidio sin embargo pues en el Codensa se le nota que no le importa lo que suceda en los territorios se cayeron las cuerdas y se quemó la casa de esa señora esa señora está viva de mi ladro o funcionan o se van de Cundinamarca Rubén Darío Molano a la cámara por Cundinamarca el único que le cantó la tabla en el Codensa Vota 101 Centro Democrático Publicidad Política Apagada Al aire Toca Noticias Toca Noticias de Bogotá Son las ocho de la mañana treinta y dos minutos a esta hora nos conectamos con la capital de la república ya está nuestro director artístico Jorge Enrique Castro con la información más importante de la capital del país Jorge muy buenos días hola Carolina compañeros un abrazo un abrazo buen día saludándolos desde la capital de la república con las noticias más importantes en este ocho de febrero bueno que ha pasado en las últimas horas aquí en la capital de la república anoche bandidos le dieron bala le dieron plomo a la camioneta donde iba camioneta blindada por cierto donde iba la lideresa social del departamento de Bolívar Amparo Tolosa que fue lo que pasó ella iba en su camioneta blindada junto con su escolta salieron de una universidad del centro de Bogotá e iban para la casa de esta líder social y bueno ya cuando iba a llegar a su casa en la localidad de Bosa pues un carro rojo un reroll se le atravesó a la camioneta y obviamente pues atentaron contra esta mujer es ahí cuando el escolta reaccionó y les echó el carro por encima pues arrastrando el carro unos cuantos metros y ahí fue cuando se formó la balacera la lluvia de bala en ese punto de la ciudad más exactamente en la calle 56 con carrera 81 los bandidos al ver que había una escolta al ver que la camioneta era blindada y al ver que pues estaba presentando la balacera decidieron huir y hasta ahora estaban siendo buscados por las autoridades la policía está investigando si realmente se trató o de un atentado a esta lideresa o si se trató de un robo la versión que maneja la policía y lo que está asegurando es que se trató de un hurto de un intento de hurto y no de un atentado sin embargo ahí está la investigación por fortuna esta mujer llevaba una escolta de la unidad nacional de protección más eventos de la capital de la república bueno en las últimas horas la policía envió a la cárcel a cinco venezolanos y a un colombiano los cuales pues se les vio vendiendo marihuana bazuco y otras drogas en el centro de Bogotá ¿qué fue lo que pasó? pues a estos tipos los agarraron o mejor los pescaron el pasado 20 de enero en el centro de Bogotá en el popular sitio conocido y peligroso entre otras conocido como Cinco Huecos ahí en la localidad de Los Mártires en el barrio La Sabana pues estos tipos estaban vendiéndolos alucinógenos sin llegar a imaginarse que un dron los estaba filmando los estaba persiguiendo estaba pues detectando sus movimientos ilícitos es ahí cuando la policía llegó los capturó y pues la noticia es que en las últimas horas un juez con función de control de garantías les dio los delitos de tráfico fabricación y porte de estupefacientes y es por eso que fueron a parar a la cárcel los venezolanos están identificados como Gilson Alfredo Mendoza Carlos Daniel Guzmán Luis Pirela Pirela Antony Isel Borges Ramírez y el colombiano se llama Kenner José Herrera Chávez estos hombres como ya lo dije están en la cárcel una muy buena noticia ayer la alcaldesa de Bogotá Claudia López junto con la propia ministra de educación María Victoria Gulo inauguraron dos colegios unos gigantes espectaculares hermosos amplios colegios para bueno para más de 2.240 estudiantes pues estos colegios ya lo dije van a estar en la localidad de Bosa en el sur de Bogotá las instituciones educativas Parque de Bogotá se llama E1 y el otro se va a llamar o se llama Laurel de Cera estos colegios están ubicados en la zona de Campo Verde localidad de Bosa por supuesto los niños son los más felices los jóvenes que van a poder disfrutar de estos espectaculares colegios que tienen todas las comodidades son muy amplios tienen canchas tienen cafetería tienen todo lo que los niños necesitan para poder estudiar de la mejor manera 2.240 estudiantes se van a ver beneficiados con estos dos nuevos colegios en Bosa noticias oiga ayer una tragedia en Fontibón un furgón no se sabe si es que perdió el control de los frenos o el hombre iba borracho no se sabe realmente qué pasó pero atropelló a una mujer de 20 años que iba caminando por allí qué fue lo que pasó pues el hecho se presentó como ya lo dije en la localidad de Fontibón en el barrio Santander pues este furgón iba andando por plena avenida cuando bueno se llevó por delante a esta mujer de 20 años unas versiones afirman que el hombre iba muy rápido perdió el control y se llevó por delante a la joven otras versiones afirman que ella se pasó el semáforo en verde sin llegar a imaginar que pasara por allí el furgón y la mató el golpe fue tan duro que el carro o el furgón el camión terminó en una casa terminó dentro de una casa dejando lesionadas a otras dos personas una mujer muerta dos lesionados una casa destruida y por supuesto la incertidumbre y hasta ahora pues este hombre está respondiendo ante las autoridades explicando realmente qué fue lo que pasó a pesar que paramédicos llegaron rápidamente atendieron a la mujer no se pudo hacer mucho ya que el golpe fue bastante duro noticias de la capital de la república oiga más accidentes con vehículos un borracho irresponsable sujeto al volante pues hombre se metió a una casa donde funciona una fundación de perros gracias a dios no había gente ni habían perros a esa hora del accidente el cual se presentó en el barrio Bolivia de la localidad de Gativán hay una cámara de seguridad que ve como el borracho sujeto a toda velocidad pues hombre salió volando si literalmente salió volando y se incrustó en esta casa por supuesto llegaron las autoridades atendieron la emergencia y a la hora pues de ver se dieron cuenta que este tipo tenía sus tragos en la cabeza por supuesto fue llevado rápidamente a medicina legal para que le hicieran el correspondiente examen y hombre pues se sabe que tendrá que responder por lo que rompió además podría perder su licencia noticias de Bogotá ayer en horas de la tarde la comunidad agarró un tipo a un ladrón venezolano y le dio pata puño palo piedra de todo lo golpearon esto ocurrió en la calle 66 con carrera 22 muy cerca a la clínica Mederi aquí en Bogotá pues el hombre con una pistola en mano robó a un ciclista y a la hora de huir la comunidad se unió y hombre lo agarraron y si señores que le dieron la popular paloterapia pues así bien golpeadito se lo entregaron a la policía quienes de una fueron y lo entregaron a la fiscalía para su judicialización este venezolano se conoció que en el bajo mundo se le conocía como alias chufli háganme el favor chufli por supuesto la policía le sigue recomendando a la comunidad no tomarse la justicia por mano propia y ya por último oiga salió la encuesta Bogotá como vamos y vamos muy mal la gente se está quejando sobre todo de la inseguridad este estudio le preguntó a los ciudadanos sobre salud trabajo movilidad y seguridad pero ahí es donde más se raja la ciudad ya que solo el 4% de los ciudadanos se sienten seguros secuestraron a más de 3 mil personas las cuales respondieron entre el 3 y el 24 de noviembre del año pasado y el 88% concluyeron que Bogotá es una ciudad muy muy insegura otro de los problemas de Bogotá es la movilidad la gente bueno la gente dice que para movilizarse se sube al transmilenio lo usa para ir a trabajar a estudiar y para otras actividades el 35% de los encuestados aseguró que se sienten satisfechos con el servicio del transmilenio mientras el 44% dijo que es de lo peor el peor servicio así está la encuesta Bogotá como vamos vamos mal el pico y placa para hoy vehículos particulares con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 la medida recuerde que ya inició finaliza hasta las 9 de la noche serán 15 horas de pico y placa aquí en Bogotá repito 0, 2, 4, 6 y 8 un abrazo para todos buen día saludándolos desde la capital de la república con las noticias muchas gracias jorge nuestro director artístico allí desde la capital del país complicada situación en cuanto a estadísticas y porcentajes en la capital del país 8.42 avanzamos en Toca Noticias al aire Toca Noticias la movilidad las carreteras el estado de las vías en Toca Noticias a las 8.42 tenemos información importante del corredor vial Bogotá Girardot mucha atención estas son las novedades que se presentan en la vía Bogotá Girardot para hoy 8 de febrero ten presente que por el desarrollo de obras que hacen parte del proyecto tercer carril como estabilización de taludes y rehabilitación de pavimento entre otras podrás transitar en zonas con pasos a carril pasos alternos cierres intermitentes de vía y tramos en contraflujo en varios sectores del corredor vial Glorieta Girardot San Rafael y El Paso La Colorado y El Salero en Melgar variante de Melgar la gran curva en Nilo El Paso en Ricaurte Túnel Sumapá Yucala Tolemaida Boquerón Alto de Caneca Chinauta Vía Novilleros en Fusacazugá Silvania y Granada las temperaturas en las siguientes poblaciones oscilarán entre 25 y 34 grados en Girardot 23 y 30 grados en Melgar 14 y 19 grados en Fusacazugá 15 y 20 grados en Silvania 10 y 14 grados en Soacha para mayor información sobre el estado de la carretera puede comunicarse a través de la línea de atención al usuario 018180305 en Twitter arroba vía 40 express también puede comunicarse con la línea nacional de la policía de tránsito y transporte al numeral 767 a la cuenta de Twitter arroba numeral 767 el proyecto tercer carril Bogotá Girardot es un proyecto de la agencia nacional de infraestructura ANI y la concesionaria vía 40 express vigilado super transporte en Colombia ya son las 8 de la mañana 43 minutos 8.43 avanzamos en Toca Noticias al aire Toca Noticias la nota musical en Toca Noticias una canción perfecta para el clima y el día que está haciendo hoy definitivamente además que de todas las facetas que nos ha mostrado el señor Felipe Peláez yo siempre elegiré la romántica la romántica no a mí me gusta más la curramberita a mí me gusta más la romántica será porque yo soy romántica de pronto de pronto sí de pronto eres más romántico a mí por lo menos me gustó Felipe Peláez en estos inicios que fue borracha que fue que la hizo con el integrante de la familia André Felipe Renan Peláez Rodríguez nació en Maracaibo Venezuela un 7 de febrero en el año 1976 cantautor colombo venezolano porque ya es nacionalizado colombiano y venezolano cumplió ayer la modica suma de 46 años oiga ya va para los 50 pero todavía sigue con su con su que con su ritmo con su sabrosura además en particular sus shows vienen mezclados ahorita de eso de el ritmo con el que lo conocimos mucho que es el ritmo este este ritmo bien curramberito bien chévere su eh ritmo más eh como como de parranda de rumba y también está el estilo que le gusta a Carolina el romántico por supuesto el romántico no hay ningún problema mientras ya decimos porque estamos escuchando a nuestro Felipe Peláez despedimos a nuestros seguidores en arroba tocafusa por temas de derechos de autor no podemos seguir ahí conectados pero gracias por acompañarnos nos escuchamos y nos vemos con ellos nuevamente a las seis en punto mañana y bueno porque estamos escuchando a nuestro Felipe Pérez ayer ¿sabes? 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 ¿sabes?